Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Masajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Oh, man, that fucking freak up on stage. Las noches de la Argentina están cambiando. A siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Noche Paranormal. Héctor, equipo, buenas noches. Le habla Kevin. Bueno, le cuento mi historia. Esto ya pasó hace varios años. Nada, en contexto. Me junto con una chica a estudiar. Esto fue en Varela. Ahí por el pato, cerca donde vive Pascual. No sé si conocen. Y bueno, estaba con la chica. Pasó toda la tarde. Ya cuando empezó a oscurecer, le dije que me voy. Cuando me fui, empezó a caminar como unas seis cuadras más o menos. Ya ahí está, campo. Y empezó a oscurecer rápido. Y cuestión cuando oscurece. Yo ya estaba medio conmigo porque me había escapado de mi casa. Y todo y era chico. Y bueno, cuestión que cuando estaba por llegar a la parada. He escuchado a los animales gritando y todo. O sea, era increíble como que gritaron los caballos, los chanchos. Era impresionante. Ya había caído el sol muy rápido. Era impresionante como se oscureció tan rápido ahí en medio del campo. Y bueno, cuestión que cuando estaba en la parada del colectivo. Estaba solo, solo, solo. Y yo sabía que era tarde porque el de la línea 500 no pasa hasta tan tarde. Y bueno, cuestión que de la oscuridad. Veo que viene alguien y dije, chavo, acá me roban. Y cuando se acerca esta persona. Una persona morocha, medio robusto. Y me pregunta, ¿esta es la parada del 500? Sí, le digo yo. Yo me crucé la mano del frente porque había más luz. Pero me lo tenía que tomar de la otra mano. Y bueno, el tipo estaba conmigo al lado mío. Y nada, empezamos a hablar. Me preguntaba, qué sé yo, dónde era. Le dije, no, acá de Quilmes. Y yo le pregunto, no sé, ¿esta qué hora pasa el 500? Sí, creo que pasa uno. Pero ponele para el lado, no sé, de la ruta yo tenía aquí, ¿no? Y él me dice que no, que ya no pasa más que pasa para el otro lado. Y yo dije, bueno, ya está, estoy jugado. Y cuestión que en ese momento venía un peso con 10 el boleto mínimo. Y yo tenía por un solo boleto. Cuestión que, bueno, al muchacho le pido prestado. Me presta la plata, llega el colectivo para el lado que no tiene que ir. Subo, saco boleto y el chabón sube conmigo. Cuando llego a la ruta, me bajo. Me bajo en medio de la ruta solo. Y el chabón sigue para el fondo. Cuestión que, bueno, esperé, estaba llorando, desesperado. Porque me iba a que me pase algo. Y cuestión que, bueno, cuando viene el 148, me tomo el colectivo. ¿Y quién estaba ahí arriba? El chabón. Me mira, se sonríe, me sube el pulgar. Y bueno, cuestión que me siento yo cagado y todo. O sea, atacado a las patas. Y el chabón, a los dos minutos, toca el timbre. Baja en el medio del campo. Y empieza el camino. Y yo lo veo que empieza el camino por el medio del campo. Y después, bueno, o sea, cuestión que llegué desavisado a mi casa. Pero fue una locura eso lo que pasó. Porque, bueno, después supe que era como un ángel guardián. Y después muchas cosas más me han pasado. Pero, bueno, con el medio del tiempo les voy contando. Así que, éxito en la radio. Me encanta escucharlo. Y que tengan una buena noche para todos. Hola, buenas noches. Esto Rosy. Saludos para toda la gente que está escuchando Noche Paranormal. Bueno, acá estoy, tranqui. Escuchando mi trabajo. Y, bueno, quiero comentarle lo que me pasó una vez a mí en el cementerio de Danos. Soy de Urbilda. Bueno, me pasó que iba caminando por ahí porque íbamos a buscar al papá de un amigo de nosotros. Ahí entre las tumbas. Estábamos mirando los nombres. Bueno, que no lo encontrábamos. Que dicen, así no lo encontrás porque no te quiere ver. Así que, bueno, nosotros estábamos en eso. Y miro en diagonal así, cerca de un paredón que hay ahí en el cementerio. Y miro que había un gasebo. Se ve que recién habían terminado, ¿no? Lo que es enterrar a alguien, ¿no? Y, bueno, había un gasevito. Y fueron cinco segundos lo que vi. Vi un hombre como vestido así de gris con un chalequito y una camisa blanca. El traje que tenía puesto era de color gris. Y el chalequito, o sea, color gris. No, era un traje, era un pantalón y un chalequito. Y la camisita blanca. No sé si tenía un sombrero, pero la cara no se le veía bien. Estaba borrosa. Así me ha pasado un montón de veces, pero no ha seguido. Me ha pasado, ¿viste? No sé. Puedo ponerle por año. También me pasó con un perrito de que estaba saliendo de mi casa para ir a comprar. Y se me puso todo negro en la vista. Como que cuando uno cierra los ojos, bueno, vi a mi perro, que era blanco, cruzar corriendo la calle. Y lo atropellaba un coche y, bueno, no le di, no sé, importancia porque dije, bueno, esto es algo que, una imaginación. Mi perro sale, vamos a mitad de cuadra, el perro corre y lo agarra a un coche. No sé, son cosas que hay veces, no, es increíble creer, pero me ha pasado como eso y otras cosas más. Así que te mando un saludo grande, como siempre, la mejor. Noche Paranormal, saludo a toda la gente y, bueno, y saludo a la mona, que es una genia, que la escucho. Así que un beso grande, un beso grande para todos. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-1073, grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Si tuviéramos el poder de hablar con Dios, si tuviéramos el poder de conectarnos con el gran arquitecto o arquitecta de la humanidad, Si nosotros tuviésemos el don de manejar la atmósfera y el clima, estaríamos haciendo exactamente lo que está ocurriendo ahora. Por lo pronto, en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Una noche que tiene todos los condimentos para ser paranormal. 9 grados 6, la temperatura actual. En algunos lugares llovizna, en otros llueve fuerte. Todo invita a estar para adentro. Todo invita a la introspección. Todo es paranormal. Por eso abrimos nuestro ritual en esta noche de martes 11 de julio del 2023. Estamos en vivo desde ahora y hasta las 12 de la noche con este clásico de la FM en la Argentina. La noche paranormal. Estamos en la Pop 101-5, claro, en nuestra casa. Nos escuchás en vivo en la frecuencia 101.5. En el resto del país, diferentes repetidoras nos ponen al aire. Pero también tenemos transmisión por la web. Escuchá bien. www.radiopop.fm www.radiopop.fm Ahí estamos en vivo. Pero además, el canal de YouTube de la radio, Pop Radio 101-5. Allí también en directo, en vivo. Pop Radio 101-5. Descargate gratis la aplicación de Pop Radio en App Store o en Google Play. Búscanos como Pop Radio 101-5. Descarga la app a tu teléfono celular y ahí nos escuchás. Como si esto fuera poco, yo subo este programa y todos los episodios de La Noche Paranormal a mi propio canal de YouTube, que es Arroba Trasnoche Paranormal. Arroba Trasnoche Paranormal. Ustedes pueden ir ahora a suscribirse a mi canal de YouTube. De hecho, hice una historia hace un par de horas en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Ustedes pueden por lo pronto seguirme en Instagram. Ahora estoy haciendo un vivo también. Me pueden ver. Héctor Locutor OK. Mi cuenta de Instagram. Hola, Emi Garzón, compañera, envidiable pelito. Me dice, ¿viste? Estoy peinado. Si tenés historias paranormales, hácemelo saber. Te decía, estoy en vivo en Instagram, en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Digo, además de ver el vivo, por lo menos esta primera parte del programa. Seguime. Una vez que me seguís, al lado de mi nombre, arriba, hay una campana. Tocá la campana. Deslizá para la derecha. Activa todas las notificaciones. Para que te lleguen avisos cada vez que hago un vivo como este. O cada vez que subo un reel paranormal. Seguime en Instagram, Héctor Locutor OK. Te decía, hace un par de horas hice una historia en mi Instagram. Anda a revisar las historias donde estoy regalando cuatro entradas para cine. No menciono porque es un concurso que estoy haciendo en mi Instagram. Métanse en Héctor Locutor OK. Regalo cuatro entradas para el cine si se suscriben a mi canal de YouTube. Ahí lo dejé todo colgado en una historia. En Instagram, en Héctor Locutor OK. Héctor Locutor OK. Para hablar en vivo. Para salir al aire. El teléfono directo de la radio. 014-535-4204. 011-4535-4204. Llámame ahora. 011-4535-4204. Pero además, el WhatsApp paranormal. No es el WhatsApp de la pop. Es el WhatsApp exclusivo de este programa. Que está abierto 24 horas para historias. Agenda. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Agendanos como WhatsApp paranormal. Para hablar en vivo. Escribí la palabra vivo. Dos puntos. Ponele un título a tu historia. Y envíala a ese número. 11-27-84-1073. Audios. Al mismo número. Tomá tu teléfono. Una vez que agendaste el WhatsApp. Mandame un audio de dos minutos. Contando tu historia. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Le digo a Iván Cano. Tengo un libro para la gente que manda historias hoy. Así que todos los que manden audios. Entre todos, regalamos un libro paranormal. De la noche paranormal. Así que esmerate con la historia. En un audio. 11-27-84-1073. Podés escribir tu historia. Y la leemos. Al mismo número. 11-27-84-1073. Y... Podés mandarme un mail. Si la historia es más larga. Si querés darme más detalles. Si tenés ganas que tu historia se transforme en historia central. Trasnoche. Trasnoche Paranormal arroba gmail punto com. Trasnoche Paranormal arroba gmail punto com. Alejandro está en vivo por teléfono. Hola Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va, Héctor? Bien, querido. Bienvenido. Te escuchamos. Bueno, esto sucedió en el año 88. Acá en la provincia de Buenos Aires. Yo venía de Tucumán porque estaba haciendo el servicio militar. Ajá. Y bueno, nos apareció un enanito. ¿Un enanito? Sí, muy asiduamente en la sala 4 de la base. Hasta que se les dejó la presión de esta entidad y la veíamos ya muchos conflictos. Sí. Pero estás hablando de un duende. Exactamente, sí. ¿Qué hacía? ¿La merodeaba, hacía alguna travesura, interactuaba con ustedes? Siempre se aparecía cuando había uno, quedaba un solo conscripto ahí adentro de la sala. Generalmente, bueno, muchas veces me quedé yo y lo vi. Lo vi patente y me tuve que ir a dormir con los otros compañeros de la otra sala. Y nos molestaba toda la noche porque movía los muertos, tiraba platos, cubiertos. Pero ya estábamos, después nos hizo una costumbre eso. No sé si querés dar detalles. Se entrecortó un poco la comunicación cuando me lo dijiste. ¿En qué lugar fue esto? En la Bati, Punta Indio. Punta Indio. Ah, ok. Hay muchos testimonios de eventos paranormales en Punta Indio. Sí, como te repito, fue en el año 88 y 89 la que estuve ahí. Bueno, si alguien para esa época estuvo también en Punta Indio o era de la zona y quiere aportar una historia, que se sume. Alejandro, gracias por tu relato. Te mando un abrazo. Otro para vos, Héctor. Chao, buenas noches. Nueve de la noche, dieciocho minutos. Romina, Lamona, Carballo, en vivo. Hola, Mona, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor Rossi. Buenas noches, paranormales. ¿Cómo están? Y vamos a contarles sobre un video que es viral. Fue a la casa de su amigo. El piano empezó a sonar solo. El chico notó un ruido extraño en uno de los cuartos de la casa. Pero estaba él en el lugar. Hacía poco nos había pasado tan bien que historias de amigos que escuchaban sonar instrumentos y no había nadie. Este chico estaba cuidando la casa de uno de sus amigos y empieza a escuchar música. Empieza después a escuchar las teclas del piano sonando. Al principio dijo, se trata de un gato que tenían como mascota, que tal vez andaría pisando el piano. Pero se acerca hacia el cuarto donde estaba ubicado el piano y ve de manera horrorizada que las teclas se tocaban solas. Entró en pánico. Quedó aterrado. No creía en nada paranormal. El usuario es Crixalix, con X, Crixalix. Y compartió el video espeluznante hace muy poco. Él estaba cuidando la casa de Santiago, uno de los amigos, que obviamente toca el piano y empieza a escuchar esa música. A partir de ese momento, se acerca hacia el cuarto y descubre que las teclas suenan solas. El video lo podés encontrar y vas a ver cómo el piano se toca solo. Él dice, no sé qué hacer para que ustedes lo comprueben. Si no les muestro, no me van a creer. Y ahí es donde aparece el video filmado por él mismo, que ya tiene más de 150.000 reproducciones. ¿Cuál es tu historia paranormal? Sabés que acá siempre tenés un lugar donde te escuchamos, con muchísimo respeto, con Héctor, con todo el equipo paranormal. 11-2784-1073 Gracias, Mona. Cristian, estás en vivo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Héctor? Buenas noches. Un gusto. Buenas noches. Voy a hablar con vos y contar algo de las situaciones paranormales que tuve. A ver. Bueno, esto nos remontamos en el año 1987. Estaba mi papá una enfermedad terminal grave. Y bueno, no quiso quedarse en la clínica los últimos días que tenía y lo trajimos a casa. Bueno, o sea, nos quedábamos una noche cada uno. Una noche a mi hermano, una noche a mi mamá, una noche yo cuidándolo. Estaba con la cama ortopédica. En un living comedor muy grande que tenemos. Y bueno, hubo un par de situaciones que lo único que la sabía era mi hermano. Entonces, bueno, viene mi hermano un día y me dice, mira, me agarró papá. Me dijo que a él le había venido a visitar un hombre de traje negro, de sombrero, y que le había dicho que quería la vida de nosotros tres. O sea, de mi hermano, de mi mamá y mía. ¿Cómo para...? Necesito que repitas esto porque es fuerte. Tu viejo, que te voy a hacer una referencia que va a ser dolorosa, pero para que la gente entienda, tu viejo lo mandan a la casa porque ya no se podía hacer nada, entiendo. Exactamente. Tenía cáncer mi viejo y terminada, ya estaba en los últimos días. Decime de nuevo la frase que esta entidad del hombre de sombrero le dice a tu viejo. Esta entidad de sombrero, o sea, viene todo a copiar una cosa con la otra, pero no se va a entender si te cuento todo junto. A ver. Quiero extenderte sobre este tema. Y voy a contar algo al aire, Cristian, para vos y para la audiencia. Sí, sí, sí. Me acaba de avisar Mauro Campagnolo, que es nuestro operador, que colapsó la computadora del aire. O sea, estamos al aire nosotros porque estamos en vivo, no hay 22, pero no hay música ni cortina porque cuando vos mencionaste el hombre del sombrero, se tildó la computadora. Bueno, yo por eso el otro día yo mandé un mensaje a la producción porque tengo muchos sucesos paranormales hechos. Sí. Y bueno, yo después de grande, tipo 17 años, yo tengo 54 años hoy. A los 17 años me entero lo que era la rama de mi abuelo paterno. Sí. Mi abuelo paterno era un personaje bastante negro de acá de la Argentina. Oscuro en el sentido de brujerías. Exactamente. Él estaba en la parte de los Umbanda, pero la parte negra del Umbanda es pesado. Por eso, o sea, es un tema que va, es muy, viste, escabroso, pero un tema lleva al otro. O sea, yo esto lo charlé con gente amiga, con gente que está en el tema, con gente que hace angiología, magia blanca. Bueno, me explican todo. O sea, para cerrar, todo viene a colación del mismo tema de mi abuelo. Ajá. Bueno, mi papá ese día lo agarró a mi hermano y dijo, mirá, a mí me vino a visitar un hombre de traje negro, de sombrero, pidió la vida de ustedes tres, a cambio de la mía. Yo le dije que no, dijo mi viejo, que si tenía que llevar a alguien era a mí, porque yo ya tenía la vida hecha. Sí. Así que, dice, yo cambié mi vida por la de usted. A usted no le va a pasar absolutamente nada. Bueno, listo. O sea, nosotros con mi hermano pensamos que era por el momento que mi viejo estaba pasando. A mi viejo le estaban inyectando con morfina al 2% cada seis horas. O sea, pensamos que era todo de lo mismo, ¿entendés? Claro, claro. O sea, todo el tema de las medicaciones que estaba teniendo era muy fuerte. O sea, estamos hablando del año 87, no era lo mismo que ahora. Claro. O sea, a no ser que la enfermedad sigue siendo mala y los tratamientos son diferentes hoy. Sí. Eh, bueno, pasó un día, dos días, tres días. Bueno, justo un domingo, llego yo a bailar con él, tipo, once y media noche. Y nos quedamos, tenemos un comedor muy grande y la cama estaba armada contra una ventana que va a la calle. Ajá. O sea, por comodidad, para aquel lugar, todo lo que podía pasar en la calle. Bueno, el tema es que me quedo yo a cuidarlo. Sí. Me quedo en la tele y tenemos, eh, de un costado, es un, o sea, está todo el incómodo, eh, que da el frente a la, a la calle. Y el otro costado, esto es un garaje que es pasante desde el frente hasta el fondo del terreno, son 40 metros. Y en ese, en ese garaje hay una puerta, balcón con vidrio. Sí. Entonces estaba sentado, me quedaba siempre, nos quedábamos, o sentado, acostado en el sillón, un sillón grande que había, y te daba de reflejo la puerta de esta balcón que tiene vidrio. Ajá. Bueno, me quedo ahí, tipo 12 de la noche, 12 y media, veo pasar tres sombras negras, tres sombras altas, negras, digo, ¿quién entró? Si en el fondo vive mis abuelos, eh, no puede ser. Ajá. Algo pasó, algo pasó, algo pasó, algo pasó. Salgo por, lo llamo a mi hermano, que estaba durmiendo en la habitación, salgo por la puerta de la cocina, salimos a buscar, y nunca encontramos nada, ni en el fondo, ni en la terraza, ni en ningún lado, caminamos por toda la casa, no encontramos nada, bueno, nos acostamos de vuelta, tranquilo, yo me quedé cuidando a mi viejo. Y bueno, en el término de la madrugada, eh, vi de vuelta a pasar las tres sombras, tipo cinco de la mañana, y fue justamente, más o menos la hora que falleció mi viejo. Ay, Dios, lo vinieron a buscar. Así que, eh, o sea, yo pensé exactamente lo mismo que, era el momento que él nos había marcado, que nosotros, bueno, con mi hermano habíamos pensado que, era algo, eh, que él estaba pasando por, por la medicación, y era la idea que lo habían, lo habían venido a buscar. Real lo vinieron a buscar, tremenda la historia. Cristian, gracias por contarnos tu relato, tan íntimo. No, no, gracias a vos, Héctor, y bueno, eh, sigo en comunicación, cuando quieran, con la producción, eh, para contarte un, un par de cosas más, que son bastante, bastante, eh, bastante escadrosas. Dale, dale, estamos en contacto. Cristian, gracias, un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Chau, hasta la próxima. 9 de la noche, 27 minutos. Para salir al aire en vivo, 4-535-4204, 4-535-4204, el directo de la pop, el WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073, 11-27-84-1073. Quiero decirles que realmente, cuando Cristian habló de la sombra, y del hombre del sombrero, colapsó la computadora del aire de pop. La música que están escuchando es un, una cortina de backup. Lo veo a Mauro Campañolo, que está desesperado con la parte técnica de la radio, porque no, no podemos poner la tanda ni nada, eh. Sigo en vivo. Hola, Héctor, y hola, mona, buenas noches. Mi nombre es Federico. Soy de Virrey del Pino. Quiero contarles una secuencia que me pasó hace mucho tiempo. Eran las 6 de la tarde, un día normal de semana, habíamos salido a correr con un amigo. A todo esto, había una chica sentada en una de esas máquinas de hacer ejercicio. Mi amigo me dice, mira, está ocupada la máquina. Yo le respondo a mi amigo, bueno, vamos a la máquina que está enfrente, a ver si la chica se va. Cuestión que decidimos seguir corriendo una vuelta más y volver. Paramos a fumar en una parada de colectivo. En esa parada, al frente del corredor, está todo descampado. El próximo puente estaba a varios metros. Cuestión que pasa la chica que estaba sentada en la máquina caminando despacio. Pasaron 3 segundos, decidimos seguir corriendo y la chica desapareció de la nada. Como si se la hubiera tragado la tierra. Esta fue mi historia. Buenas noches. Saludos desde Virrey del Pino, kilómetro 35. Voy en vivo con Verónica en el teléfono. Verónica, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Saludos a todos. Te escuchamos. Gracias. Bueno, mi historia viene de muy chica. Siempre tuve, así veo cosas. La cuestión es que cuando era la primera vez que me pasó, vivíamos con mis papás y mis hermanos. Mis hermanos y yo compartíamos una sola habitación. Yo dormía en la parte de arriba y en la habitación del lado mis padres. Bueno, me despierto siempre hasta el día de hoy me despierto ahora porque me fijo a la hora con tres, tres y media de la mañana, dos y media, así. Bueno, esa noche me desperté, no sé qué hora era realmente, y me siento en la cama porque veo en la puerta de la entrada de la habitación de mis hermanos, el lomo, abarcaba toda la puerta. Sí, pero erguido, erguido en dos patas, parado en dos patas. Parado, parado, ay, horrible, hasta el día de hoy me acuerdo, nunca más se me olvidó, porque encima me miraba, tenía la boca abierta, como los colmillos torcidos, y se pasaba la lengua entre los colmillos. Y yo empecé a gritar, y mi mamá vino enseguida, mi mamá siempre me decía, bueno, ya está, por ahí es una pesadilla, volvete a dormir. Pero esa noche, me llamó la atención porque me trajo una estampita y me la puso bajo de la almohada. No me dijo nada, se fue a dormir, yo sé que anduvo por la cocina porque estaban las luces prendidas y todo, y al otro día la escuché que le contaba a mi abuela, que cuando yo grité y ella se levantó y vino, dice que de la habitación salió como una sombra, como un pájaro, y se fue por abajo del taparrollo como para afuera, de la cocina. En la cocina con menudo. Te juro que se me pone la piel de gallina porque hasta nunca más me lo puedo olvidar. Es algo... No, además como lo describiste, entiendo que te quedó para siempre la imagen esa de película de terror. Imagínate, tengo 48 años. Sí. Eso me pasó de chica, de chica, y ahí no lo sabes, es horrible. Y lo que me sigue pasando es que todos me ven una sombra que me acompaña. ¿Que desde ese momento hay una sombra que te acompaña a vos? Después de esa vez me pasó que estaba en el patio de mi casa, también ahí con mi perro, que yo lo tuve de los seis años a mi perro, y estábamos ahí, y lo veo a mi perro como que mira para abajo de la parra, como, ¿viste cuando se quiere, como que se quiere atajar o algo? Sí. Bueno, yo miro, y había una sombra alta negra con los ojos brillando, mirándome, que ahí también me empecé a gritar, entré, y se agachó para pasar la parra, ¿de acuerdo? Y se fue. Pero desde esa vez, mirá, yo soy viuda, cuando mi esposo estaba, me decía, un día vengo de bañarme, y me dice, y yo te estoy hablando ya en la casa de mi suegra, que ya me había casado, me dice, ¿dónde estabas, gorda? Digo, me estaba bañando. Dice, porque esa sombra que te sigue estaba desesperada, se ve que te perdió, venía para acá, pasaba para la pieza, para la galería de mi mamá. Así me dijo. Qué bárbaro lo que estás contando. Para todos los que no creen en esto, tu historia es tremenda. Pero la vez que yo no le tengo miedo. No, me doy cuenta, aprendiste a convivir con estos fenómenos. Sí, ¿sabés por qué no le tengo miedo también? Digo, yo, para mí es algo que me cuida, porque yo he vuelto dos, tres de la mañana, a cuatro, todas las calles vacías. Yo entro por la más oscura, porque me lleva, me trae directo a mi casa, puedo caminar cuatro cuadras. Jamás me pasó nada. He salido una de la mañana caminando por esas calles, he vuelto, nunca, es como si pasa gente y no me viera. Claro. Cuando voy pasando. A ver, ¿qué querés decir? Que este don o esta percepción que tenés, estas imágenes te cuidan, estas entidades te cuidan. Pienso eso, pienso eso, no sé. Me pasó de todo, perdí mi primer hijo, me quedé viuda, me pasó de todo. Pero a mí personal, en mi persona, a mí, que no. Qué bárbaro, todo lo que nos contaste, todo lo que nos contaste. Es horrible, o sea, es horrible, a mí lo que más miedo me quedó fue el del bicho ese que vi en la habitación, pero después, acá siento ruidos, estoy en la habitación y siento que me están toqueteando todos los vástulos y voy a ver y no hay nadie. Gracias, gracias por contarnos, Verónica, gracias por tus historias. Te mando un beso grande. Por eso yo digo que me cuida, aparte, cuando me acuesto siento como que me acarician la cabeza. O sea, evidentemente, si te están cuidando y están con vos. Verónica, gracias por tus historias, te mando un abrazo. Me encanta la radio. Gracias, recomendale a todo el mundo que nos escuche, ¿eh? Sí, 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 como que no. Dale, gracias, un beso. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, chao. 9 de la noche, 34 minutos. Hola, Héctor, y a todos, buenas noches. Mi nombre es Franco, soy de Monte Grande. Te quería contar una historia. Yo vivo con mi pareja en la casa que me dejó mi madre hace cinco años. Mi madre falleció en agosto de 2018. de cáncer pulmonar. Estuvo tres meses internada. Una semana antes de que mi mamá muriera en la clínica, empecé a soñar todos los días con una mujer de vestido blanco y pelo negro sobre la cara que cada día que pasaba se acercaba más a mí. Hasta el día anterior de que mi madre se vaya a otro plano, soñé que estaba acostado en la cama y cuando me quise dar vuelta para taparme, esta mujer estaba a mi lado, mirándome con una sonrisa horrible en su cara. En ese momento me desperté y al otro día falleció mi mamá. No sé si algo me quiso avisar o qué era eso. Muchas gracias, los escucho todas las noches. Hay mucha gente interactuando conmigo en Instagram, en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Saludos a Andy Crash, a Lorena, en arroba Héctor Locutor OK. Ahí estoy en vivo. Voy con Brian por teléfono. Brian, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Héctor, ¿cómo va? Bien querido, bienvenido. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, le quería contar una historia que me pasó trabajando. Yo soy digitador. Bueno, hace poco había fallecido un compañero realizando recorrido en lo que es el perímetro del mercado, un mercado de frutas y verduras. Realizando recorrido llego a la parte donde está el volquete. Volquete es donde tiran los residuos y demás. Sí. Y revisando los residuos me encuentro al chaleco con su nombre y apellido. ¿Con el chaleco de quién? Con mi compañero. Pará que no te entiendo. ¿El chaleco de quién? El chaleco de mi compañero fallecido. De tu compañero fallecido. ¿Lo sentís como una señal? Nadie sabe cómo llegó ahí. Nadie puede explicarlo. ¿Tu compañero cuánto hacía que estaba muerto? Hace cuando pasó esto dos o tres días antes. Y evidentemente entra dentro de los fenómenos que ocurren cuando muere alguien. En los días siguientes, nueve días después más o menos, dicen los parapsicólogos que el alma sigue estando acá y da señales de que se está despidiendo. Por ejemplo, algún objeto que aparezca encaja perfectamente la historia que estás contando. con los muchachos con los muchachos Verón, Ramón, Nina, la verdad que no estallamos mucho y ver esa señal te estallamos. Bueno, te mandamos un abrazo. Te mandamos un abrazo. Si fue una broma de mal gusto y si no fue una broma acompañamos el dolor. 4-535-4204 Es el teléfono directo de la radio 011-4535-4204 El WhatsApp paranormal 11-2784-1073 Agendanos 11-2784-1073 Manda un audio con tu historia o escribila y la leemos. Héctor, es muy cierto lo que cuentan de la interferencia en la radio. Cuando cumplió los 15 la hermana de mi amiga estábamos las dos solas. Se prendió la radio sola sin sintonizar. Justo su padre había fallecido cuando ella era pequeña y no estaba para ingresar al salón esa noche. Todos sentimos que fue él que dio ese mensaje. Está Jessica en el teléfono. Jessica, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Héctor y Mona. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, te escuchamos. Bueno, Héctor, te la voy a tratar de contar rapidito. Bueno, cuando yo era adolescente, hace mucho tiempo, bueno, yo tenía a mi novia, mi pareja, y a la vez él tenía un amigo que siempre me buscaba y yo, bueno, por coigo y porque estaba en pareja nunca le quería dar bolilla ni nada, pero sentía como una, como una afer, ¿viste? Bueno, una noche de febrero me voy a dormir y lo sueño a este muchacho, al amigo de mi novio, ese día, que me decía, él estaba hermoso, todo iluminado, me decía que yo era muy buena chica y que no me merecía estar con la persona que estaba porque no era lo que yo pensaba y que si yo seguía estando iba a sufrir mucho. Y entonces yo le decía, bueno, le digo, pero entonces, le digo, ¿qué hago? Lo dejo y me quedo con vos y él me decía, no, él me dijo, no, yo no voy a poder estar con vos, y si yo me tengo que ir. Bueno, al otro día me voy a mi barrio y me dicen que a este muchacho lo habían matado. Uy, Dios. Y yo volaría a llorar, Héctor, porque no lo podía creer, te juro. Bueno, y de ahí en más, es como que como que presiento la gente iba a morir. Eso pasó, no sé, a los 17 años. Me pasó con los dos embarazos que perdí. También me pasa que a veces, lamentablemente, hay chicas que por ahí están embarazadas de un mes y no es de que yo sea mufa o yo le deseo mal. Y yo ya sé que ese embarazo no está en término. Claro. O sea, vos tenés una certeza, lamentablemente es algo negativo a veces, pero vos tenés una certeza de lo que va a pasar. Sí, lamentablemente me gustaría presentir cosas buenas. Claro. Bueno, uno no elige, ¿no? No sé cómo dominarlo, ¿viste? Claro. No, y eso, o sea, en sí, bueno, eso igual me dio un poquito de esperanza de que hay un vida allá. Que hay algo más. Sí, hay algo más allá porque eso de que es el cerebro que emitió el sonido, no sé, aparte de todo lo que me dijo en el sueño, tenía razón, muchacha. Gracias por compartirlo, Jessica. Gracias, Héctor, soy mi compañía. Te mando un beso. Gracias. Gracias a todos los que nos dicen esas cosas lindas de que somos compañía, ¿eh? Bueno, pudo Mauro Campañolo, que estaba sudando la gota gorda, recomponer la computadora del aire de Pop Radio. No del todo, me dice. No, no se engolosinen. Bueno, vengo, hicimos 41 minutos sin tanda, así que, pegados, no sé, banquen un minuto que vamos a cumplirles a los auspiciantes y a los espacios de los partidos políticos. Hubo realmente un inconveniente técnico grave, ¿eh? Cuando el oyente, Alejandro, no, Cristian, cuando Cristian el oyente nos contó lo del hombre del sombrero, colapsó la computadora del aire. La música, la cortina musical que están escuchando está saliendo desde otro lado y recién ahora se empezó a recomponer el sistema. Es algo muy extraño, pero no para nosotros que vivimos experiencias paranormales todo el tiempo. Está Mauro Campañón en la puesta al aire de Pop Radio, Iván Cano en la producción, Macarena Ruiz Guiniasú, Lamona Carballo, Rodrigo Blanco, editora, Alejandro Persia, Javier Fábregas, Iván Velasco y Sebastián Pedrón. Yo me llamo Héctor Rossi. Banquennos un par de minutos, que compensamos la tanda y seguimos en vivo. No se vayan. Una historia atrás de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche. Escuchás La Noche Paranormal. No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia. La Noche Paranormal. La Noche Paranormal. La Noche Paranormal. Hasta la medianoche en 101.5 La Pop. 9 de la noche con 45 minutos. 9 de la noche con 45 minutos. Estamos en vivo en Pop. 101.5 Cerré el vivo de Instagram y abrí un vivo en TikTok. Pueden seguirme en mi cuenta de TikTok que es Héctor Locutor. Héctor Locutor. Estamos en vivo en la radio haciendo la noche paranormal. Pueden escucharnos también en la web www.radiopop.fm www.radiopop.fm Pueden escucharnos en el canal de YouTube de la radio Pop Radio 101.5 Pop Radio 101.5 O te descargas gratis la aplicación de Pop desde App Store o Google Play Pop Radio 101.5 a tu teléfono celular. Además, todos los programas y las historias centrales yo las subo a mi propio canal de YouTube que es Arroba Trasnoche Paranormal Vayan a suscribirse Arroba Trasnoche Paranormal Para hablar en vivo el teléfono directo de Pop para contarme tu historia paranormal 4-535-4204 011 4535-4204 El WhatsApp paranormal 11-27-84-1073 Agendanos 11-27-84-1073 Hoy regalo otro libro de la noche paranormal entre los audios que lleguen Mandame un audio de WhatsApp contando tu historia paranormal y llévate un libro 11-27-84-1073 Hace un rato en el principio del programa un flaco de nombre Cristian nos contó la historia de la entidad del hombre del sombrero y misteriosamente colapsó la computadora del aire de Pop estuvimos y seguimos al aire hablando con la gente pero no había computadora para poner las tandas para poner los separadores ni nada de lo que está grabado así que estamos compensando un poco me dice Campañolo cuando esté listo bueno bancame un minuto más que tengo que compensar las tandas que no salieron y seguimos en vivo hasta la medianoche escuchas a Héctor Rossi en 101.5 la Pop este es un insert le llamamos nosotros exclusivo para vos que estás escuchando este episodio de la noche paranormal en Spotify o en Youtube bueno lo primero que quiero decirte es que gracias gracias por escuchar el programa en otro horario que no es en el que salimos al aire por la Pop lo segundo te voy a pedir un par de cosas no adelantes no adelantes escuchame porque es un pedido personal de amigo de amiga primero si estás escuchando esto fuera del horario de aire de Pop hácemelo saber hácemelo saber en Instagram en arroba Héctor Locutor OK si podés frenar un toque la reproducción clavar una pausa hacer una captura de pantalla si estás en el teléfono si estás en una compu hacer una historia en Instagram y etiquétame arroba Héctor Locutor OK Héctor yo te escucho ¿cuándo? ¿a qué hora? ¿haciendo qué? ¿en qué momento del día estás escuchando la noche paranormal? contámelo en Instagram o un mensaje privado podés mandarme arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK para los que estén escuchando para los que estén escuchando este episodio en YouTube pueden dar un like al video un me gusta por favor los invito también a dejar un comentario qué les parece el programa en qué horario nos están escuchando si son de los primeros en dejar comentarios por favor los invito a dejar un comentario para el algoritmo de YouTube nos ayuda un montón que des un like y que dejes un comentario pero además podés unirte a este canal de YouTube si todavía no te suscribiste anda al botón de suscripción y suscríbete a este canal de YouTube por favor te lo pido y si podés ayudarme con algo hay un botón que dice unirse ahí podés hacer un aporte voluntario para que sigamos generando contenido paranormal más allá de la pop por ejemplo los mano a mano paranormal que pronto vamos a grabar uno nuevo y que te voy a estar avisando por acá si estás escuchando este episodio en Spotify también me lo podés hacer saber por ejemplo en un mensaje privado en mi Instagram en Héctor Locutor Ok Héctor Locutor Ok y fundamentalmente los que estén escuchando esto en Spotify tienen que saber que Spotify no paga nada que es un laburo de buena onda subir los episodios para vos que solo me escuchás por Spotify en la caja de comentarios de este podcast tenés un montón de opciones para ayudarme para donar bueno hacelo porfa sabes que todo esto lleva tiempo extra más allá del sueldo de la pop esto es todo extra para que vos nos puedas escuchar en otro horario hacemos la gauchada con lo que puedas gracias totales a vos que estás en Argentina o vos que estás en el exterior tenés botones de donación y de aportes aquí en Spotify dicho esto hay más historias 101.5 la noche paranormal Héctor Rossi en la pop 10 minutos para que sean las 10 de la noche en punto en la república argentina 4 535 42 04 el directo de la pop Héctor buenas noches soy Omar de maquinista sabio a mí se me presentó una mariposa en el trabajo y sé que fue un ser querido que me vino a visitar Héctor y Mona buenas noches dice para mí no existen las personas mufas dice realmente respecto a los reptilianos creo que sí es una forma de controlar a las personas eso sí existe y he visto mucho sobre todo revisen los videos de los atentados a las torres gemelas Héctor soy el pela siempre te escuchaba cuando vivía en Cava ahora estoy en San Juan y veo que sigan con el programa así que me prendo de vuelta gracias por estar ahí gracias a vos querido más historias que llegan hola Héctor buenas noches esto empieza cuando yo tenía 9 años estaba no cuando esto empieza hace 9 años atrás yo estaba con mi primera mujer la madre de mis hijos nació mi primer hijo yo estaba separado me lo traía a dormir conmigo de vez en cuando yo tenía en mi pieza atrás de la casa de mi madre antes era el lavadero en ese lugar se suicidó mi papá en el tiempo de que el país estaba en ruinas yo ahora tengo 26 años volviendo al tema mi hijo ya tenía 4 a la noche se levantaba y hablaba con alguien esto pasaba seguido hasta que un día le pregunté con quien hablaba y me dijo con el abuelo pero yo no recordaba como era busqué una foto y le mostramos una foto de mi padre y él me dijo él él es el que viene y habla conmigo aunque no lo crean volví a recordar a mi padre gracias a mi hijo que hablaba con su espíritu hoy hay historia central estreno hoy es martes 11 de julio y hay historia estreno suban el volumen porque este es un adelanto esta es la historia real de eso que robó el alma de mi padre en primera persona somos de la provincia de Jujuy desde Gurí que vivo en el campo hoy tengo casi 80 años es bien sabido que por estos lares se viven cosas extrañas sin explicación por ahí escuché una vez de dos que creyeron haber matado a un duende que jodían las cosechas pero cuando llevaron el costal con el cuerpo allí había una criatura los dos terminaron siendo colgados pasan muchas de esas cosas cuando yo tenía 23 años mi familia fue víctima de esas cosas raras que andan sueltas por ahí yo no culpo a mi hermano como los demás él era un pobre enfermo por la bebida justamente la noche que empezó todo mi padre había salido a buscarlo en su caballo cuando estaba por amanecer vino solo mi hermano a duras penas caminando y con una dama Juana bajo el brazo dijo que de mi padre no sabía nada agarramos dos potros y con otro hermano salimos a buscarlo encontramos al caballo de mi viejo dando vueltas solo vimos que había un barranco y un pozo bajamos y vimos a mi padre inconsciente el animal se había asustado presintiendo la cornisa hizo volar a mi viejo que tuvo la mala suerte de caer ahí un poco cerca de mi papá vi que había una cueva algo en esa oscuridad me dio miedo agarramos entre los dos a mi padre y apuramos el galope por suerte teníamos un doctor que vivía al lado de nuestra casa lo atendió rápido vio que sus heridas no eran de consideración le recomendó reposo nuestro padre despertó cerca del mediodía en la casa del doctor respondió a todos los estímulos no tenía amnesia y podía caminar bien recién al mes y pico que eso extraño comenzó a pasar él siempre gustaba de hacerse sándwich de mortadela a la tarde yo justo llegaba a la casa lo encontré en la cocina para Mauro solo un adelanto solo un adelanto no sea malo para un poco por tanto adelante no hay que remanija amigo y ahora que hacemos y quedaste escuchando y quedaste escuchando una vez que llueve y es espectacular escuchar la radio hoy querido 5 minutos para las 10 en un rato pero en un rato posta la historia completa la historia estreno completa si querés salir al aire regalamos un libro de la noche paranormal mandame un audio al 11 27 84 1073 al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 para contar tu historia en vivo escribí vivo manda la palabra vivo al whatsapp 11 27 84 1073 me están preguntando por el curso de locución para este año no tengo más vacante pero si estoy anotando inscribiendo gente para marzo de 2024 el Lola Palusa de la locución si te querés anotar si te gusta la radio la locución sos emprendedor o trabajas en una empresa en la parte de prensa comunicación sos docente te va a servir para vos que haces vivos bueno te vamos a coachar desde varios lugares en vivo conmigo arrancamos en marzo del 2024 no te pierdas tu lugar que quedan solo 40 vacantes te metes en mi instagram en hectorlocutorok arroba hectorlocutorok y ahí hay una historia destacada que dice cursos sumate que ahí te explico todo me mandas un mensaje privado por instagram hectorlocutorok te paso toda la data por ahí no te quedes afuera somos buena gente y le vamos a dar a todos los amigos que están del otro lado una historia central esta no es la historia estreno para calentar motores para palpitar la noche una historia central retro esta es la historia real de testigo del horror en primera persona empiezo pidiendo disculpas todo esto que me paso es mi culpa de nadie más soy youtuber uno de esos que tiene seguidores de culto pero que no es super conocido me dedico a los videos sobre temas de misterio y sobrenatural pero siendo sincero nunca creí nada de lo que subía como contenido viendo otros canales me encontré con un relato de trasnoches de hace algunos años llamado la criatura del puente negro voy a ser sincero otra vez nunca creí un carajo las historias que cuentan mi idea era ir hasta ese lugar y grabar algo desmintiendo a este programa para dar más seguidores al mío ese lugar está en Bahía Blanca como tengo conocidos allí le hablé a un amigo para ir y grabar un video fuimos una noche subimos y bajamos el puente nos cagamos de risa llamamos al monstruo ese del relato por supuesto que no apareció nada inclusive grabamos a un vecino que le llamó la atención nuestra presencia nos contó que nunca había oído algo así es decir yo estaba muy feliz de poder desmentir a un programa tan famoso todo esto fue a inicios del año pasado grabé el video lo edité lo dejé listo para subir pero nunca lo hice me quedé algunos días en la zona una noche tuvimos un accidente con el auto pero no a la grabación no le pasó nada veníamos de una joda clandestina admito que estábamos re chupados pero juro que ahí fue que comenzó lo extraño en cierto momento yo sentí un olor horrible no puedo describir qué era es algo que jamás había sentido yo iba al lado de mi amigo a la par de esa peste sentí a alguien en el asiento de atrás pero antes de que pudiese girar la cabeza ocurrió el choque mi mochila estaba en el baúl del auto con la grabación no le pasó nada yo tuve un par de golpazos y costillas rotas mi amigo se llevó la peor parte el otro auto golpeó con violencia justo la puerta de su lado yo alcancé a ver su cara llena de sangre los dientes rotos y la oreja colgando a punto de caer luego me desmayé él no sobrevivió me contaron que para su funeral tuvieron que reconstruirlo en el velatorio se notaban los puntos y recuerdo que me llamó la atención que le faltaba una oreja más cosas espeluznantes iban a seguir pasando yo me recuperé pero había algo muy cerca de mí me despertaba aquella pestilencia por las noches sentía algo respirar pesadamente en mi cuarto yo intentaba asociar todo eso al miedo no más no iba a tardar en darme cuenta que lo oculto existe una noche tuve un sueño el féretro de mi amigo estaba abierto una cosa humanoide estaba husmeando entre sus restos tenía joroba piel gris y con verrugas metía los brazos largos en el cajón vi que metió uno de los dedos de su mano dentro de la boca de mi muerto amigo sacó el algodón que mantenía inflada la mejilla al hacerlo la cara se desinfló como un globo y quedó deforme aquella cosa se rió lo último que vi fue como masticaba la oreja de mi amigo tenía los dientes amarillos y afilados y la mandíbula abultada me desperté muy mal me dolía el estómago me quedé todo el día en cama pensé que iba a recuperarme pero cuando sonó el teléfono cerca del mediodía y me contaron algo vómitos que no pararon hasta la noche la escalofriante noticia era que la noche anterior habían saqueado los restos de mi amigo muerto no voy a mentir cada noche seguía soñando era todo tan fuerte que tuve que ir a sesiones de terapia los sueños eran cada vez peores ese monstruo devorando el cadáver de mi amigo poco a poco iba descosiendo los hilos que la funeraria se había esmerado en poner para velar su maltrecho cuerpo mi amigo con el cuerpo hecho añicos me hablaba mientras esa cosa se daba a un festín todo esto es tu culpa cuando termine conmigo va a ir por vos la noche que pude verle la cara me desperté y tuve una crisis de tal magnitud que no tuvieron más remedio que internarme en un sanatorio mental lo vi nuevamente en sueños tenía la frente abultada los ojos saltones y amarillos la nariz aplastada me desperté y no paré de gritar hasta que me inyectaron un esquema triple de no sé qué drogas antipsicóticas en el manicomio todo fue peor una siesta me desperté al sentir algo encima vi a ese monstruo mordiéndome un pie grité le di patadas agarré su cabeza y comencé a reventársela contra el suelo recién cuando vinieron los enfermeros a sedarme me di cuenta que le había reventado la cabeza a un pobre viejo que dormía junto a mi cama este tipo era inofensivo lo único que tenía era el raro comportamiento de arañarte los pies con sus largas uñas por suerte el viejo no se murió pero a mí me llevaron a un pabellón de aislamiento estando allí fue que vi lo más espantoso no me di cuenta lo que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde una noche encontré las puertas de mi cuarto abiertas de par en par salí fui encontrando más puertas abiertas como un tonto las seguí una por una en ese momento no vi nada extraño en aquello tampoco me percaté que no había personal de seguridad recién me di cuenta que había caído en una trampa cuando leí un cartel que me indicaba que estaba en la morgue del hospital pude haber salido corriendo pero tuve curiosidad escuché como uno de los cajones de metal se abría me acerqué ahí estaba nuevamente el monstruo comiendo lo que más le gustaba un cadáver salí corriendo por el camino me choqué con dos enfermeros ellos casi vomitan cuando vieron la escena en la morgue pero el monstruo no estaba más me encontraron a mí solo se van a estar preguntando cómo eso no salió en las noticias ¿no? creo que al establecimiento no le daría buena fama si se sabe que dejan las puertas abiertas y uno de los pacientes anda comiendo cadáveres pero soy inocente créanme cuando los nervios o la medicación no me causaban estragos yo me dedicaba a reflexionar quería entender por qué aquella abominación me estaba atormentando entonces lo recordé aquella noche en el puente negro mientras subíamos y bajábamos la estructura algo lastimó mi pierna recuerdo un chorro de sangre caer sobre la estructura y el suelo quizás la criatura que mora allí tuvo un gusto de eso no tengo la manera de probarlo pero tengo la teoría de que llevarme a la locura es parte de su plan eso debe ser como agregar condimento a lo que se come salí de alta a finales de 2021 eliminé el video que había grabado inicialmente el monstruo nunca dejó de atormentarme yo volví a youtube a mis seguidores no les di muchas explicaciones solo dije que atravesé por una enfermedad a veces tengo sueños con el puente negro en algunos guío a vagabundos para que sean devorados en otros me veo a mí mismo colgado del puente espero que aquello no sea algo profético lo único que mantiene un poco a raya al monstruo es aceptar mi destino mi culpa es muy difícil no tenerle miedo pero es en esos pequeños momentos donde deja de atormentarme supongo que del miedo también se alimenta desde aquel entonces me inmiscuyo mucho en libros de ocultismo puede que no exista tal monstruo del puente negro algunos ocultistas teorizan que todo el tiempo hay fuerzas oscuras a nuestro alrededor existe la posibilidad de que algo de eso haya tomado la forma que estaba en mi mente la cuestión es que esta traumática experiencia me llevó a tener respeto por ese mundo que no conocemos voy a tener que pedir perdón por segunda y última vez sé que no soy el único con aquella curiosidad que puede ser peligrosa otra razón por la que envío esta historia es porque la última vez que lo vi que fue la semana pasada me sobrevino un pensamiento como si él me lo transmitiese como si una voz terrible resonara en mi cabeza si vos me lo mandas para saciar mi hambre te dejo en paz no podía hacerle eso a mis fieles seguidores esto sirve como advertencia para los que subestiman el mundo oculto espero que no surta el efecto contrario y muchos descreídos vayan al puente negro les advierto él los va a estar esperando y como yo van a ser un testigo del horror esta historia es real 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 no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 101.5 la pop buenas noches Héctor soy Gonzalo de Boedo te cuento mi historia en enero de 2010 tenía 17 años un amigo me invitó a irme de vacaciones con su familia Apóstoles Misiones una vez allá le pidió una motito 110 prestada a su abuelo para ir a San Carlos de Corrientes 50 minutos de viaje fuimos a visitar a una tía de él fuimos tempranito almorzamos pasamos la tarde hasta que cayó el sol al querer irnos la tía nos dice que no vayamos por la ruta que no tenía iluminación y que podía ser peligroso prefería que nos quedáramos a dormir y vayamos al otro día a primera hora aceptamos la tía nos ofreció la cama matrimonial de ella y su marido no teníamos problemas en dormir con mi amigo en la misma cama la entrada de la casa era un pasillo tenía tres puertas en tres habitaciones de cada lado y al final del pasillo un escalón hacia abajo quedaba a la cocina comedor cada habitación tenía el marco de la puerta pero no la puerta tenía esa cortina de tiritas que son las que tienen los almacenes de barrio la cama estaba posicionada para mirar hacia la puerta o sea cabezal contra la pared y la parte de los pies hacia la puerta de frente teníamos un ventilador industrial de esos gigantes estaba prendidos estaba prendido porque había mucha humedad y calor la tía nos había dejado una frazada para taparnos por si a la madrugada hacía frío a la madrugada bien no sé la hora me levanté porque tenía frío al querer agarrar la frazada mi amigo me había ganado de mano y se había tapado todo no tenía forma de sacarle la frazada pude sacar un poquito para taparme la parte de la panza la parte de las piernas me quedaron destapadas volví a seguir durmiendo y al querer cerrar los ojos veo que pasaba caminando por el pasillo una señora que estaba toda de blanco era el fantasma de una mujer viejita me acuerdo perfecta de verla me quedé mirando y veo que ella vuelve en sus pasos me miró yo automáticamente cerré los ojos e intenté volverme a dormir en eso siento que chocan las tiritas de la cortina que estaban en el marco o sea la mujer estaba entrando jamás pensé en lo que iba a pasar sentí su presencia cerca me apoyó la mano en el pie derecho la mano era fría congelada helada sentí los cinco dedos y toda la palma de la mano me cagué todo le mezquino el pie agarro y saco la frazada de mi amigo dije que sea lo que sea en eso yo no sé si me dormí o me desmayé del cagazo al otro día cuando me levanté le cuento a mi amigo lo que me pasó le pregunté si había sentido cuando le saqué la frazada me dijo que no sintió nada le dije que no diga nada la tía porque nosotros ya nos íbamos me levanto voy al baño al salir me llama la tía y me dice Gonzalo ahí fui cuando voy al fondo con la tía estaban todos mi amigo ya le había contado lo que pasó les cuento todo de nuevo la tía me dice que me quede tranquilo que era una señora que deambulaba en la casa una vez la vieron entrar por ventana y no la pudieron sacar más de la casa yo quedé aterrado besos mona y besos a Juanita una chiquita que estaba esperando por una rehabilitación que la operaron en Barcelona y nos está mirando también por Instagram en arroba Héctor locutor ok gracias por todo eso él es parapsicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis el mago blanco es escritor conferencista y está a minutos de su cumpleaños el maestro Antonio Laceras en vivo en este martes hola Antonio ¿cómo te va? muy buenas noches Héctor muy buenas noches bueno un día realmente invernal así que realmente adecuado martes y con esta noche de invierno para hablar de cosas paranormales que locura bueno y te estás preparando para tu cumple efectivamente a la una y media de este cercano doce de julio estaré cumpliendo mis primeros setenta y un años bueno no anticipamos el saludo ya nos vamos a vamos a charlar el viernes así que el domingo perdón el domingo así que ahí ya te vamos a saludar exactamente bueno el viernes también porque tenemos algunas cosas que reunirnos nosotros si es cierto como estar viendo es cierto cosas para hacer bueno la gente si te puede salvar después de las doce de la noche ahí a tus redes de hecho decime como hacen para escribirte para seguirte y para seguirme lo mejor es que entren en mi página web www.antonio.lasteras.com entra en www.antonio.lasteras.com arriba a la derecha todo twitter facebook instagram mi canal mi canal de youtube todo así que el teléfono del instituto mi email los cursos que estamos dando a distancia los libros que tenemos las investigaciones que hacemos todo está en www.antonio.lasteras.com bueno Antonio abrimos te parece el consultorio de martes exactamente claro que sí llegan un montón de preguntas vos podés mandar la tuya por un audio de whatsapp al 11 27 84 1073 hola buena noche Héctor Mona equipo esta es una pregunta para el doctor Antonio Lasteras un grande no sería posible que seamos nosotros mismos súper avanzados los que bajamos y tenemos contacto con nosotros mismos para ver qué es lo que estamos haciendo bien o mal bueno se enganchó con la conversación del domingo Antonio claro claro fíjate tanto es así esta posibilidad que hace un par de meses cuando se debatía este tema en el congreso en el congreso de los estados unidos en el congreso de los estados unidos los congresistas llevaron a exponer a distintos investigadores astrónomos astrofísicos gente experta en el tema de los ovnis etcétera y uno de ellos uno de los expertos dijo ahí en el congreso dijo tenemos que tener en cuenta la posibilidad de que se trate de humanos viajeros en el tiempo que vienen del futuro para de esa manera conocer realmente la historia de lo que fue ocurriendo en la humanidad así que con eso queda claro que esa posibilidad existe no sé si para no sé si para esa cuestión valorativa de que hicimos bien que hicimos mal pero sí para un conocimiento histórico qué mejor para un historiador del futuro que tenga una máquina del tiempo de nuestra propia humanidad pero del futuro que tenga una máquina del tiempo y poder viajar al pasado para ver realmente qué es lo que ocurrió este es el sueño de los historiadores claro claro hay más preguntas 11 27 84 1073 buenas noches mi nombre es Damián y soy del barrio de Belgrano quería hacerle una consulta al doctor Antonio Laceras a mí me interesa mucho el fenómeno paranormal lo investigo a nivel autodidacta y siempre me la paso buscando información y escucho todas inclusive las que hasta me suenan como medio que no son reales también hay una cosa que a veces no las creo pero trato de buscarle la forma racional de decir por qué no les creo la consulta es que lo que voy interpretando porque en realidad cada vez son más dudas las que tengo a medida que más aprendo digamos más dudas las canalizaciones o sea cuando la gente que adivina que interpreta el tarot o usa distintas técnicas canaliza y se comunica con entidades pero a mí me gustaría encontrar un punto de darle forma a esa entidad ahora estoy entre que al principio pensaba que era por ahí algo más de un nivel así Dios o ángeles después lo interpreté más como que es el universo y ahora estoy más como que pensando que tal vez son entidades de otro mundo ¿qué opina el doctor Laceras? un saludo chau Antonio yo sé porque pusieron esta pregunta este llamado ¿por qué? esa es la producción que pone este llamado para ver si yo tengo buena memoria no me digas que ya te lo habíamos hecho este claro la semana pasada pero no importa voy a volver sobre el tema porque me interesa volver sobre el tema fíjate que nuestro oyente habla de canalización habla de Dios en un momento dado hace una reflexión muy interesante porque él dice creer o no creer yo quiero buscar una explicación racional bueno después habla de las técnicas de adivinación del tarot por ejemplo en verdad lo que el oyente nos ha traído es un cúmulo de cosas que incluyen supuestas explicaciones para ciertas cosas yo cuando escucho el término de canalización canalización sería alguien que puede casi un medium lo que para los especialistas era el medium bueno entonces canaliza la palabra de otro una entidad nosotros los parapsicólogos no tenemos necesidad de dar esa explicación porque conocemos perfectamente que un fenómeno de adivinación por ejemplo a través del tarot a través del péndulo radioestésico a través las señoras que hacían la interpretación de tu presente y futuro a través de la borra del café bueno todas esas son técnicas que cuando funcionan funcionan porque el adivino de manera inconsciente en general a veces ya de manera consciente con un entrenamiento utiliza su propia capacidad extrasensorial parapsicológica clarividencia telepatía precognición entonces hace un vaticinio cierto no hay necesidad para el tema de la adivinación del conocimiento del futuro la lectura del pensamiento de otro no hay ninguna necesidad de apelar a ningún espíritu desencarnado a ninguna canalización esas son capacidades que los humanos tenemos y que a lo largo de la historia de la humanidad se han ido inhibiendo el mismo Sigmund Freud padre del psicoanálisis de la psicología moderna tiene un trabajo donde él dice a mí me parece que en el comienzo de la humanidad la lectura del pensamiento a distancia debe haber sido la mejor manera de comunicarse después por comodidad el estar frente a frente eso se fue inhibiendo la estructura sociocivilizatoria fue inhibiendo todo eso claro después a lo largo de la historia de la humanidad no que estas son cosas de los demonios que son cosas de los dioses que son cosas de los muertos nunca decir esto es un fenómeno humano claro pero es un fenómeno humano y por eso somos capaces de hacer una predicción parapsicológica sobre un hecho futuro con total certeza si es Antonio Lacera si está en vivo tengo una yo Claribel de Mendoza le consulta al maestro Lacera si son útiles los talismanes que se venden en comercios por ejemplo la cruz de Caravaca o los que tienen símbolos egipcios como el Lang de la diosa Isis estos objetos construidos de manera industrial ¿pueden realmente servir como un talismán o un amuleto Antonio? buena pregunta porque recibo muchas de esas de esas preguntas la respuesta categórica y primera es no no sirven ahora ahora expliquemos porque lo que se entiende por talismán amuleto en el esoterismo talismán o amuleto son dos cosas distintas o el mismo objeto hecho talismán y amuleto eso en el esoterismo es el resultado de un producto que atraviesa una serie de ceremonias y rituales prescriptos por la alta magia blanca y que se hace para una persona determinada teniendo en cuenta una serie de características de esa persona la fecha de nacimiento una serie de aspectos entonces esto ya le he contestado a algunos individualmente pero lo quiero decir acá uno puede ir a un negocio en la Cruz de Caravaca hoy 11 de julio San Benito bueno hay gente que usa la imagen de San Benito bueno usted va al comercio compra y dice ay yo esto para mí lo uso como un talismán bueno es una simple cuestión psicológica usted siente que lleva eso y se siente mejor pero eso no tiene nada que ver con el elemento de protección o de energización que es un talismán en amuleto es muy buena la pregunta no se pueden hacer talismanes o amuletos industrializados y vendérselo a cualquier ya veces que le gusta que le va no es un objeto esotérico hecho a través de ceremonias y rituales de la alta magia blanca para hacerlo eso también lleva días no se dejen engañar con alguien que antes de vendérselo déjeme que yo acá en un minuto lo paso por el incenso le digo unas palabras ya está eso no tiene nada que ver con el esoterismo es un trabajo de varios días hasta que finalmente el objeto queda cargado ritualmente de la energía necesaria como elemento de energización y de protección bien y voy a desarrollar de todo lo que dijiste que hoy es San Benito también porque muchos me estaban haciendo notar que comienza la novena además para los religiosos para los católicos que quieran sumarse también porque San Benito tiene más allá de esto que estabas hablando ¿no? pero San Benito de todos de todos los santos es uno de los más mencionados en función de la protección ¿no? claro pero vos fijate cualquiera puede consultar a un sacerdote de la iglesia católica apostólica romana y le va a decir y padre yo llevo acá la imagen de San Benito esto me protege de todos los males hijo esto no tiene nada que ver en la iglesia católica no hay talismanes y amuletos claro es más bueno una bendición el sacerdote le da una bendición a ese objeto está bien es una bendición pero no significa que eso te sirve para sacarte de todos los males no hay que confundir son cosas distintas bien Héctor buenas noches una consulta para el doctor Laceras quisiera saber por qué me está pasando esto muchas veces siento que hay alguien detrás mío por ejemplo cuando me voy a dormir estoy acostado siento que hay alguien parado frente a mí quiero saber si esto es una percepción que yo tengo o si efectivamente es otra cosa que me está siguiendo gracias dice Héctor como siempre decimos poder ser puede ser cualquier cosa hay que estudiar por eso siempre cada situación humana es distinta entonces puede ser una imaginación producto de situaciones que está viviendo la persona puede ser la manifestación de una entidad por supuesto todo eso puede ser ahora en el caso particular de nuestro oyente no podemos garantizarle ah lo que usted le pasa no puede ser cualquier de esas cosas tenemos que conocer bien la historia de la persona que le está donde le ocurre otro dato importante esto le pasa a ser siente esa presencia en cualquier lado usted va caminando por el obelisco y siente esa presencia o eso le ocurre cuando está en un lugar determinado en determinado horario todo esto sirve para poder entender realmente de qué se trata y esto que vos decís es clave porque más allá de que hay personas que pueden estar escuchándonos y nos dicen esto no me pasó siempre me empezó a pasar de tal fecha la persona puede entender cuál fue el quiebre o desde qué momento le empieza a pasar pero acá como vos decís siempre se necesita la repregunta para ver si esa persona está pasando por ejemplo por un proceso de estrés por algo que le se ha pasado en el trabajo en la familia pero vos dijiste bien si la persona nos dice esto me empezó a ocurrir mire yo me acuerdo me asombró tanto que me acuerdo perfectamente la fecha fue tal día tal hora en tal lugar bueno pero qué le estaba pasando en esos días qué le pasó antes esa presencia que usted siente podría asociarla con alguien con algo así imaginariamente no importa la imaginación libre con qué se le ocurre pues todo eso nos va a dar datos para poder dar la respuesta claro hay una más que llega por audio a ver para la noche paranormal quisiera ver la opinión de acá de Antonio a ver qué dice cuando estoy en la cama punto dos mil siento como presencia que me están observando y me he levantado a oscura o perdido la luz para ir en su búsqueda porque si están ahí es para comunicarse y nunca no he encontrado nada no he visto el destello de luz nada y después regresar a la cama hay veces que siento la sensación experimento la sensación que es como la cama se mueve me quedo ahí porque me han dicho que es un campo energético en el cual no pueden dar ninguna fuerza ni tampoco hacerme daño quisiera saber eso su opinión cuál es esta situación no no me anquija pero ese me molesta porque si esa presencia está es por algo bueno a mí no pasa mal pero está por algo muchas gracias bueno parecido no lo que veníamos hablando claro varios aspectos una dice nuestro oyente me han dicho que acá hay un campo en el fondo ¿quién le ha dicho? claro yo conocí a un señor que tenía como muletilla un alumno mío que tenía como muletilla cada vez que hacía alguna pregunta de lo que estábamos explicando un curso para psicología él decía creo creo según me han dicho ¿quién te lo dijo? ¿quién te lo ha dicho? claro porque si se lo dijo el verdad es una cosa ahora se lo dijo el amigo mientras jugaba al billar en el club pues es otra cosa claro entonces primero ¿quién le ha dicho que ahí hay un campo de energía? ¿cómo lo ha determinado? eso en cuanto a esa afirmación que hizo luego el hecho y como vos dijiste parecido al llamado anterior yo siento percibo me parece hoy en día tenemos una fórmula rápida para eso próxima vez querido oyente quedes en la cama con el celular al lado para sacar fotos ay ya preparadito cuando usted siente la presencia ahí en la cama agarra el celular y saque la foto si hay una presencia realmente el celular no sufre alucinaciones la cámara fotográfica de un celular es tan sensible que cualquier tipo de energía que haya la va a fotografiar ahí tiene una manera simple y eso va para todos nuestros oyentes una manera muy simple de determinar si apareció algo pero por otro lado algo que yo no veo me parece estar sintiendo no he podido percibirlo a través de la vista bueno bien puede ser la imaginación él nos dice cuando yo me acuesto o sea en el momento que estamos más desprotegidos cansados lo que nos haya pasado en el día y ahí nuestra conciencia se desdibuja en ese estado en ese estado crepuscular se llama así en psicología crepuscular la conciencia se desdibuja y somos más susceptibles de apertura a la imaginación a la fantasía a contenido de nuestro psiquismo profundo bueno prestar atención Antonio te deseamos que termines bien esta noche que recibas con todo la fecha de tu cumple que lo puedas disfrutar que puedas conectar bueno no hace falta que te ganas vos tenés clarísimo cómo se viven estas fechas y el domingo volvemos en vivo obviamente y para que sepan nuestros oyentes en mi caso a la una y media de la mañana en ese horario ahí hay que consultar al oráculo chino al I Ching ese sí el día del cumpleaños de uno se puede hacer a lo largo del día pero lo mejor es al cumplirse el aniversario exacto con el horario del nacimiento de uno ahí se consulta el I Ching el oráculo chino ahí sí no hay que hacer preguntas él te dice cuál es la situación que está si tenés que cambiar qué es lo que tenés que cambiar y si no cambia lo que te va a pasar más clarito preciso y concreto hay que animarse ¿cómo te siguen? ¿cómo te siguen a vos Antonio? me siguen a través de mi página web www.antonio.laseras.com en antonio.laseras.com abren arriba a la derecha todas mis redes sociales luego el teléfono el email los cursos que estamos dando a distancia los libros que también pueden comprar con envío a domicilio las investigaciones que estamos haciendo todo en antonio.laseras.com Antonio este aplauso es para vos felicidades estamos hablando en la semana un luminoso abrazo para todos buena semana un abrazo para vos también el domingo volvemos con Antonio porque ahora acordate vamos de domingo a jueves de domingo a jueves la noche paranormal de domingo a jueves che gracias arroba coco boulangerie hoy comimos gracias a coco boulangerie 100% francés y artesanal panadería pastelería cafetería cocina riquísimas todas las cosas que nos mandan los martes no se dan una idea lo rico que es todo lo que mandan ensalada sándwich choripan de croissant una locura y además la pastelería dulce es lo más están en Malavia 1510 Malavia 1510 el teléfono 1530 266000 1530 266000 este aplauso es para arroba coco boulangerie ahí les dejo una etiqueta en mi instagram llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal noche de lluvia suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de eso que robó el alma de mi padre en primera persona somos de la provincia de Jujuy desde Gurí que vivo en el campo hoy tengo casi 80 años es bien sabido que por estos lares se viven cosas extrañas sin explicación por ahí escuché una vez de dos que creyeron haber matado a un duende que jodían las cosechas pero cuando llevaron el costal con el cuerpo allí había una criatura los dos terminaron siendo colgados pasan muchas de esas cosas cuando yo tenía 23 años mi familia fue víctima de esas cosas raras que andan sueltas por ahí yo no culpo a mi hermano como los demás él era un pobre enfermo por la bebida justamente la noche que empezó todo mi padre había salido a buscarlo en su caballo cuando estaba por amanecer vino solo mi hermano a duras penas caminando y con una dama Juana bajo el brazo dijo que de mi padre no sabía nada agarramos dos potros y con otro hermano salimos a buscarlo encontramos al caballo de mi viejo dando vueltas solo vimos que había un barranco y un pozo bajamos y vimos a mi padre inconsciente el animal se había asustado presintiendo la cornisa hizo volar a mi viejo que tuvo la mala suerte de caer ahí un poco cerca de mi papá vi que había una cueva algo en esa oscuridad me dio miedo agarramos entre los dos a mi padre y apuramos el galope por suerte teníamos un doctor que vivía al lado de nuestra casa lo atendió rápido vio que sus heridas no eran de consideración le recomendó reposo nuestro padre despertó cerca del mediodía en la casa del doctor respondió a todos los estímulos no tenía amnesia y podía caminar bien recién al mes y pico que eso extraño comenzó a pasar él siempre gustaba de hacerse sándwich de mortadela a la tarde yo justo llegaba a la casa lo encontré en la cocina mirando a la nada como enojado en la mano tenía un frasco vacío de mayonesa me di cuenta al toque que quiso hacer su merienda y encontró vacío el recipiente tocando su hombro le dije no pasa nada viejo ahí voy a comprar más al almacén me olvidé de avisar él giró la cabeza me miró los ojos estaban enrojecidos como si hubiese estado llorando pero estaba furioso el labio superior le temblaba también la mano con la que sostenía el frasco comenzó a palpitar yo lo miré preocupado iba a decirle algo entonces en un acto demencial apretó el frasco hasta que reventó vidrios y sangre volaron para todos lados mi padre miró su mano sangrante y sonrió después fue a lavarse yo busqué rápido el botiquín por suerte no fue un corte profundo pero más tarde fui a ver al doctor y le conté todo este me dijo que quizás podría tratarse de algún efecto posterior de la contusión le recomendaron ir a un psiquiatra la verdad es que mi padre con los doctores estaba más que bien la cosa era con nosotros como si fuese un excelente intérprete comenzó a insultar cosa que nunca había antes hecho era agresivo más de una vez vi que pateaba a los perros de la casa una vez se enojó con mi madre por la venta de un tractor tomé del brazo de mi padre justo antes de que le diera una cachetada a mi mamá sos loco le dije mirándolo a los ojos al encontrarme con su mirada vi algo extraño no lo sentí como mi padre ese que de chico nos decía que la violencia no solucionaba nada más siniestro fue el hecho de que en su mirada sentía algo que me evocaba el mismo horror incierto que sentía al ver la oscuridad en la caverna el día de su accidente la verdad es que recordar lo que voy a contar me duele mucho pero es la mayor evidencia que tengo para probar que mi padre no estaba loco que algo más estaba pasando las cosas en la casa venían mal mi hermano el enfermo por el alcohol estaba perdido hacia un día y medio mi madre lloraba sin consuelo había invitado a un cura amigo a orar por mi hermano mi padre se puso como perro con rabia cuando se enteró comenzó a tirar cosas rompía sillas empujó una mesa para trancar la puerta de entrada lo sujetamos entre mi otro hermano y yo pero mi viejo tenía la fuerza de cinco tipos gritaba hasta desgarrar su garganta suélteme que va a venir ese chupabelas a mi casa a pasar encima mío y el otro inútil que ni colgarse sabe se rompió la cuerda y se reventó la cabeza nos quedamos fríos al escuchar eso soltamos a mi padre que se zafó empujó la mesa abrió la puerta y se fue corriendo quedamos ambos consolando a mi madre vino el sacerdote le contamos todo y nos hizo oraciones sentimos paz pero esta solo duró hasta la llegada del sol temprano tocaron la puerta era el comisario pidió pasar y que nos sentáramos tenía dos feas noticias para darnos la peor de todas en lo profundo del campo hallaban a mi hermano había intentado colgarse de un árbol la cuerda se había roto y su cabeza se reventó contra una piedra en la caída la otra mi padre estaba preso había ido a un bar de mala muerte discutió con una prostituta y le rompió la mandíbula a golpes quisieron lincharlo pero nadie pudo pararlo hasta que llegó la policía de nuevo allí salió ese actor siniestro me acuerdo que cuando fui a la comisaría escuché llorar a mi padre créame juez vengo de situaciones familiares complicadas no quise recurrir a la bebida que enfermó a mi hijo prometo vender un vehículo y pagar la operación de esa pobre mujer mi padre cumplió su palabra y pagó la operación su condena fue más o menos domiciliaria no podía salir de la casa en varios meses pero eso fue peor para nosotros actuaba como si le hubiésemos hecho algo me acuerdo que le concedieron permiso para ir al entierro de mi hermano pero quiso quedarse en la casa pasaron cosas extrañas allí también al regresar sentimos olor a quemado en el fondo ardía un bidón metálico dentro mi padre había tirado todos los elementos religiosos lo encontré allí en una silleta fumando un habano ni siquiera le pregunté por qué hizo eso ya nada me sorprendía pero sí me quedé de piedra cuando mi padre se puso de pie arrojó el habano al fuego mirando las llamas me dijo Dios no habita en esta casa mira cómo terminó tu hermano a ver si la putita esa me da un nieto supe de lleno que se refería a esa chica pero cómo pudo saberlo yo recién estaba llegando en esa época ni siquiera existían teléfonos como para decir que le avisaron o le mandaron una foto era obvio para nosotros que papá estaba poseído por algo maligno pero imposible era hacer algo se nos adelantaba tres pasos cuando en secreto llamábamos a un sacerdote él desaparecía varios días como si nos leyera la mente la situación llegó a su punto más álgido pocos días antes de navidad contar esto también me destroza el corazón con mi hermano habíamos vuelto de hacer compras para las fiestas llamamos a mamá pero esta no contestaba subimos las escaleras algo ya me dio mala espina ante el silencio sepulcral de la casa nuestra madre estaba tendida en su cama con un hacha clavada en el pecho el culpable estaba claro quién era todas las pruebas eran concretas hasta hubo testigos que vieron a mi padre salir corriendo de la casa la policía se movilizó en su búsqueda lo encontraron atrincherado en una casilla abandonada en medio del monte mi hermano y yo fuimos urgente los efectivos no nos dejaban pasar pero podíamos oír gritos diabólicos que profería mi padre mientras ocurría el tiroteo un policía dijo pero que tiene este tipo ya le dimos como 10 tiros y sigue de pie más de 30 balazos debieron darle el cuerpo de mi padre quedó hecho trizas pero sigue en mi mente su cara sonreía diabólicamente a través de los años quise pensar lo que todos que mi padre estaba loco no más pero tiempo después allí donde estaba el barranco y la cueva junto a la que había caído mi padre mandaron a construir una mansión nosotros nos mudamos a otra localidad a varios kilómetros pero con los años me fueron llegando historias de esa casa que estaba maldita que alguien había ahogado a una criatura en la bañera suicidios tragedias solo Dios sabe que moraba en esa cueva seguramente eso que robó el alma de mi padre esta historia es real escuchas la noche paranormal 11 27 84 1073 son historias verdaderas son historias reales es la noche paranormal en este super martes 11 de julio un frío de locos el cielo cubierto en algunos lugares llueve es una noche especial paranormal y me voy a Neuquén con Mía en vivo que me imagino tiene más frío que nosotros hola Mía ¿cómo te va? hola buenas noches ¿cómo estás? bien estaba frío mal ahí se siente en serio ¿qué temperatura tuvieron hoy durante el día o ahora? ¿qué temperatura tenés? y nosotros estamos en 9 grados 8 grados ah bueno y ahí donde estás ¿hay nieve o no? no lo tenemos la nieve está a 80 kilómetros pero está llegando o sea tenemos esta noche ya empieza a nevar acá uy espectacular bueno especial para contar estas historias sí historias en mi caso varias desde desde chica creo que la más fuerte me pasó cuando tengo un par ¿no? en la casa donde crecí pero me pasó una vez que me voy a acostar mis hijos no estaban me acuesto y de repente a medianoche se me prende el tele del comedor que me queda a no sé 8 metros adelante o sea mi casa mi dormitorio está al fondo sí mi cocina está ponerle 8 metros más adelante se prende el tele de 50 pulgadas al máximo al tope a las 3 de la mañana ya me imagino el cagazo el miedo no sí no mal yo en ese momento dije ¿qué pasó? o sea se cortó la luz volvió viste cuando vos no podés descifrar porque aparte estás dormida de repente no entendés no, no entendí nada bueno me levanto corro apago el tele me estoy me doy la vuelta traté de no pensar dije bueno qué sé yo medio como que lo dudé me voy yendo para el pasillo largo y empieza la alarma de mi auto a sonar ya listo yo ya dije bueno qué está pasando qué está pasando acá voy destrabo la alarma la destrabo doy la vuelta mi auto automáticamente hace tac tac o sea se activa sola la alarma yo de adentro de la ventana mirando se activa viste cuando vos bajás y subís yo tenía la alarma puesta o sea yo la otra vez y se destrabó solo viste si lo vuelvo a tragar de vuelta giro camino llego al baño y el auto de vuelta pum pipi 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 ahí yo ya como que empecé como nada a sacar quiero la Biblia, quiero rezar ¿qué es esto? ¿qué está pasando? bueno, lo dejé pasar me voy a acostar me vuelvo a intentar quedar dormida cuando me quedo dormida siento que alguien me hace me hacía cerca del oído ya era como ya, ¿viste? era como muy heavy cuando lo siento la tercera vez siento que me estapan de golpe y ahí fue como, listo algo está pasando muchos eventos alrededor tuyo ahora me contás el remate de la historia pero hasta acá lo que yo percibo es eso que no sabemos qué es se quería manifestar, quería que lo vieras se quería comunicar específicamente se quería comunicar y después entiendo el por qué se quieren comunicar después de mucho tiempo de haber pasado situaciones por eso digo que creo que esa fue como la más importante donde dije tum, algo está pasando que ya esto si bien yo venía sintiendo a veces que me golpeaban la ventana y eran como tres ruidos eran tac, tac, tac y calmaba ¿viste? tac, tac, tac listo, listo yo lo dejaba pasar hasta que nada esto lo más fuerte fue cuando cuando me se acercan me hacen un susurro al oído y me destapan entonces yo ahí si me asusté dije esto se está poniendo oscuro muy oscuro necesito ver qué es lo que está pasando ¿me entendés? y con el tiempo empiezo yo ya venía percibiendo yo venía percibiendo ya un par de cosas se lo había contado a mi mamá cuando tenía cinco años o sea yo después me empiezo a recordar y me acuerdo a mi mamá un día que le conté que yo había visto y sigo viviendo en la misma casa que imaginas que yo el 18 de julio cumplo 50 años o sea que pasó una banda de tiempo y sigo viviendo en el mismo lugar yo me acuerdo que se lo conté a mi mamá como a los 8 años y le digo me levanto voy al baño al mismo pasillo largo y le digo a mi mamá que aparece una mujer vestida de blanco con pelo negro que me miraba y mi mamá en ese tiempo me dice no es una pesadilla ¿viste cuando querés calmar a un niño? sí y yo estaba morida dijo mi nieta estaba morida morida sí estaba morida yo no era muerta estaba morida yo temblaba te juro que temblaba pero esa noche cuando ya fueron tantos sucesos fue como nada algo algo se está queriendo manifestar y no sabía qué era ¿viste? pero evidentemente era como quiero que me escuches claro claro necesito que me escuches quiero que me escuches lo peor de todo fue que al cabo del tiempo me doy cuenta que yo soy medium claro claro que tenías el don naturalmente que yo tenía el don natural por eso es que desde chiquita escuchaba y que quien se quería comunicar como son las cosas de la vida ¿no? era mi abuela paterna ah y mi abuela paterna ¿la llegaste a conocer vos en vida? a los cuatro años la conocí tengo el vago recuerdo de haberla visto cuatro años así muy vagamente pero cuando mi abuela se viene de vuelta a manifestar se viene a manifestar y me dice así como muy fuerte para mí porque yo era muy apegada a mi padre muy pero muy apegada yo creo que ella me daba muchas señales muchas señales y yo no las quería escuchar por eso es que sentía miedo porque sentía miedo porque sabía que algo se venía y no lo quería escuchar y ella se manifestaba me golpeaba la ventana me prendía la luz me prendía y bueno la última vez que ella se manifiesta me dice que viene a buscar a mi papá o sea me dio hola se presentó en el oído la escucho se anuncia con su nombre lo cual mi papá jamás la había nombrado jamás había nombrado a su mamá algo había quedado pendiendo entre ellos claro y ella me dice hola soy Edwina me dijo te presté a mi hijo lo vengo a buscar me lo voy a llevar entre las 4 y las 6 me decía uy Dios y yo quedé como o sea como que está pasando viste o sea esto que yo venía sintiendo que me daba tanto miedo porque me daba es la gente que ha tenido realmente estas cosas paranormal que para mí ahora son tan normal claro es un miedo que es indescriptible el miedo que vos sentís me entendés al principio porque es el miedo a lo desconocido en definitiva justamente el miedo a lo desconocido claro es el miedo a lo desconocido es el miedo a que si es algo malo si es algo feo si es algo para vos que te hicieron si es algo para tus hijos y después buscando en el linaje de mi familia yo venía a hacer mi segunda generación y da la casualidad que mi hija es la tercera generación y y entonces este nada cuando me dijo así fue ella tan exacta y yo volviendo mi vida para atrás dije wow tiene razón o sea mi papá había tenido cáncer a los 37 se salvó y lo vino a buscar de vuelta a los 40 y algo o sea me lo prestó realmente como ella me había dicho te presté a mi hijo y ahora me lo llevo tremenda tu historia te quiero agradecer este contacto y todo lo que nos contaste te mando un beso muy grande dale muchísimas gracias y para todas las que tenemos esto paranormal este si tenemos al principio mucho miedo pero pero está bueno indagar de que viene gracias para qué y para qué te mando un beso un beso igual chau 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 era mía en Neuquén en esta fría noche de martes 11 de julio para hablar conmigo hay un whatsapp el 11 27 84 1073 el whatsapp paranormal ahí pueden mandar su audio o puedes escribir tu historia en el mismo whatsapp tengo instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok hace un par de meses subí un video cuando les contaba que se había manifestado mi viejo que murió se me apareció hace un par de meses diciendo que cuida a mi mamá Cor me dice Héctor yo te creo mi papá falleció a mi mamá hubo que operarla de la vista y cuando volvimos con ella a su casa y abrimos la puerta para que entrara él estaba en la calle mirándonos a mi hermano y a mí sonriente como diciendo sigan cuidando a mamá en todos los reptilianos hay como es el relato del ejército de guatemalteco de Nicaragua toda esa selva por ahí que andan buscando gente que anda con el tema de la droga y las cocinas y se encuentran en cavernas y se meten adentro y se quedan a dormir parte del ejército y han contado que han tenido contacto con reptilianos y que si no fuera por un helicóptero de extracción dice que morían todos porque han tenido contactos y tienen forma humanoide con la cola los ojos todos pero se mueven como personas son rapidísimos y que los han encontrado en cuevas tipo selvas en lugares así de Guatemala de Nicaragua Honduras y son relatos del ejército de Nicaragua y se han tenido contacto lo que pasa que bueno si vos vas de tu casa a Palermo de Palermo a tu casa bueno no vas a dar nada ahora si te dedicás a investigar y vos vas a encontrar muchas cosas el tema es el que busca encuentra hola Víctor y todos los oyentes y los que están ahí buenas noches recién ahora me atrevo a contar dos sucesos paranormales que me pasaron fueron hace ya más de 10 años en mi antiguo trabajo los dos sucesos fueron en un entrepiso uno fue un sábado a la mañana siento que me tocan la espalda y cuando me había vuelto no había nadie el segundo suceso habrá sido dos semanas después laburando de noche había una puerta y después es una escalera cuestión que en la puerta se empieza a abrir y cerrar de la nada serían dos de la mañana más o menos y bueno cuestión que me pasa eso y yo salgo por esa puerta no había nadie y bueno pasa dos o tres veces más a esto le mando un mensaje a un compañero pensando que era él y me dice no yo estoy acá abajo laburando en otra de las máquinas y bueno esos fueron mis dos sucesos paranormales el segundo y lo que dije fueron dos o tres veces a lo largo de la madrugada y bueno cuestión que me cae en las patas así que bueno descubrí la radio hace poco a través de un amigo y perdón que se haya hecho largo el mensaje mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 cecilia está en vivo hola cecilia ¿cómo te va? bien héctor no me va a llamar ya me estoy yendo a trabajar no no acá estoy con vos quiero escucharte héctor no no es para bueno yo llamé en otra ocasión para contarte un episodio que me había pasado pero era llamo para comentarte un video que acabo de ver en youtube a ver que lo puedo compartir en instagram por favor dale si contame se llama experiencia cercana a la muerte que es de una mujer española ajá que quiero que lo veas porque para mi más que cercana a la muerte es como que viste que dicen que hay una una realidad que no es la nuestra ¿no cierto? si pues aquí está como una vida que no estamos viviendo bueno para mi lo que ella cuenta es esa realidad que ella vio es re interesante el video es re interesante contado por ella ¿cómo? en la situación donde ella ¿cómo se llama? experiencia cercana a la muerte Alanis Marina es la mujer que relata después yo te lo mando a instagram para que lo veas tranquilo si está re apasionante así que bueno quería comentarte eso para mi es eso lo que ella vio es esa realidad que supuestamente hay otra ¿no? hay otra vida o sea que esta no es la vida que vivimos que hay algo más digamos exactamente ¿viste como Matrix? si claro no se despierta y bueno para mi lo que ella vio arriba bueno fue eso pero bueno vos miralo tranquilo está re bueno para analizarlo el video dale bueno pasamelo hoy y lo compartimos también con la gente dale te mando un beso besitos Héctor te escucho siempre gracias por eso contale a todo el mundo que estamos en la radio de domingo a jueves a la noche obvio lo sigo siempre bueno beso beso Héctor beso grande besitos chau chau a propósito a propósito de lo que decía Cecilia las experiencias cercanas a la muerte de las que tantas veces hablamos ¿no? ahora me va a pasar el video así lo puedo compartir con vos y capaz algo del audio en el aire pero muchas preguntas ¿no? sobre todo la pregunta por excelencia que es ¿para qué nacimos? ¿qué significa la vida después de la muerte? ¿cuál es el propósito de vida que tenemos? bueno hay un más allá ¿existe la reencarnación? ¿volvimos ya? ¿estamos en otra reencarnación? ¿no es la primera encarnación esta que estamos teniendo? ¿hay un solo plano? ¿hay diferentes planos de existencia? ¿puede pegarse algo de otro plano y venir para este? ¿cuando morimos evolucionamos en función de la vida que tuvimos? ¿o hay alguna especie de castigo por cómo nos comportamos? preguntas ¿eh? preguntas bueno lo que pasa es que es muy difícil de creer que hay vida extraterrestre conviviendo con nosotros porque nadie vio nada nadie vio nada se han visto luces se han visto en teoría platos voladores ovnis pero no está confirmado es muy difícil de creer eso hola doctor voy a contar la historia de mi mamá en medio de la noche mi mamá vio una sombra alta de dos metros y avisó a mi abuelo que sería el papá de mi mamá él salió apenas con un zapato con una escopeta que había en la casa se levantó abrió la puerta y moría nadie esa es mi historia Héctor soy tu fan Esther está en Mendoza y está en vivo hola Esther cómo te va buenas noches hola buenas noches cómo estás bien bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia muchas gracias bueno te cuento resulta que yo estaba pasando por un problema de salud venía con estudios médicos medicina bueno nadie me daba en la tecla como quien dice entonces una persona me habló de los llamados médicos del cielo médicos del cielo del cielo ajá o sea vos solicitud solicitas la curación a distancia bien bueno yo ante la desesperación porque la verdad que yo me sentía muy mal decidí hacerlo yo escribí y ellos me indicaron que era lo que tenía que hacer tal día tal hora tenía que estar en mi habitación vestida yo de blanco mi cama vestida de blanco y tener en la mesa de noche o una botella de agua mineral de más de medio litro no pero tenía que estar cerrada sí bueno yo me acosté y sí me ponía nerviosa porque es la curiosidad ¿no? bueno en un momento yo sentí como que había alguien adentro de la habitación pero literal caminaba alguien adentro de la habitación entonces yo intenté estaba acostada boca arriba enderecé mi torso y alguien me empujó del pecho y quedé otra vez acostada pero no había ninguna persona bueno yo quedé como no dormida porque yo sentía murmullos en mi problema estaba en todo el aparato digestivo y yo sentía que me tocaban mi abdomen yo sentí todo o sea es como que alguien me hubiera operado el estómago una cosa así no me dolió nada hasta que después me dormí llevaba mil noches sin poder descansar por los dolores no tenía ninguna enfermedad detectable porque todo el mundo me decía es el estrés pero la molestia estaba bueno cuestión que yo a partir de ese día me sentí mejor pero lo tuve que repetir durante seis meses o sea era el segundo martes de cada mes yo volví a repetir y volví a sentir exactamente lo mismo alguien caminaba en mi habitación había personas adentro y no era que estaba sugestionada porque el resto de las noches el resto del mes nunca sentí nada claro pero maravillosamente mi salud se mejoró dejé de tomar la medicación que tomaba y fue fantástico o sea si hay vida después de la muerte si realmente existen estos médicos es maravilloso que maravilloso gracias por compartirnos esta historia Esther te mando un beso grande otro para vos gracias chau chau Esther me hablaba de los médicos del cielo voy a reconocer mi ignorancia no sabía que se llamaban así había escuchado alguna vez son sanadores que según lo que ellos cuentan trabajan bajo directrices de seres celestiales de alto nivel que se hacen llamar médicos del cielo ellos los médicos están trabajando con el planeta tierra desde que se formó su misión ayuda a la humanidad a sanarse y elevarse los médicos del cielo están cada vez más protagonistas médicos del cielo qué locura bueno siempre igual vayan al médico de la tierra pero me parecía interesante también escuchar la historia Héctor los nombres de esta historia fueron todos cambiados para preservar a las personas involucradas una tarde de agosto en una ciudad del norte argentino un hombre bien conocido por la comunidad hablo de El Talar en Jujuy este hombre era conocido como asistente social durante 1961 Don Sixto Gómez tenía 27 años casado con dos hijos ese día recibe un aviso de que tenía que ir a ver qué pasaba en la casa de los Noriega ya que hacía varios días que no se veía a nadie de esa familia por la finca salvo a Augusto el más chico de cuatro hermanos y a ninguno de sus padres entonces Don Sixto decide ir por lo menos a ver qué era lo que estaba pasando esa misma tarde preocupado porque eran conocidos suyos al llegar a la tranquera vio que estaba todo abierto pero que no se asomaba nadie supuso que estarían durmiendo la siesta y entrando decide golpear sus manos pero sin recibir respuesta alguna poco a poco se aproxima a esa casa sentada en adobe bien de campo llamando aún por sus nombres sigue sin recibir respuesta pero a medida que se acercaba empieza a oír la voz de Augusto aunque distorsionada y como riendo de una extraña o macabra forma a menos de cuatro metros de la puerta y sin darle tiempo a nada más rápido que el mismo viento Augusto sin medir palabra corrió a donde estaba Don Sixto y lo noqueó de un golpe en la nuca dejándolo mal herido y lo llevó arrastrando adentro de la tapera recuperando un poco el conocimiento le pregunta ¿qué pasó? ¿qué pasó pibe? está todo lleno de sangre y vos estás bañado en sangre sin dejar de comer y de espaldas este no le responde contestá pibe ¿dónde están tus papás o tus hermanos? no obtiene respuesta ya habiendo anochecido le vuelve a preguntar por sus familiares y nada esta vez le pregunta además ¿por qué me tenés acá chango? ¿qué te hice yo? le responde Augusto pero esta vez su voz era muy gruesa tranquilo viejo todavía no es tu tiempo pero sí el de ellos y me los llevé a casi todos ¿no será que los mataste a todos? no a casi todos y me interrumpiste queda uno don Sixto con miedo y extrañeza observó que se estaba comiendo de a poco a sí mismo aterrado pregunta ¿pero quién sos vos? vos no sos Augusto mi nombre es Moloch rey del tercer infierno y a todos me los voy a llevar son culpables de varias cosas robar matar y fornicar entre ellos por eso me los llevo a vos no te voy a hacer nada pero igual te voy a destruir este espectáculo de tres noches desagradables de autocanibalismo llevó a este hombre casi a la locura hasta que el joven murió con una espantosa risa las últimas palabras fueron nadie te va a creer y al final te voy a ir a buscar como pudo don Sixto se tapó con una cobija que poco cubría sus heridas producidas por el joven fue a la comisaría ayudado por otro hombre que lo encontró arrastrándose por la calle de tierra a medio kilómetro de aquella finca de terror al llegar a la comisaría ocurrió algo que dejó atónitos a los dos hombres sus heridas estaban curadas aunque la cobija seguía ensangrentada se apuró don Sixto a entrar en la comisaría para declarar lo acontecido aunque sin creerle mucho ya que ni siquiera tenía las heridas pero si la cobija ensangrentada fueron las tres patrullas que estaban disponibles y al allanar solo encontraron seis cuerpos a medio momificar y secos desde hacía tiempo pero con faltantes como si se los hubiesen comido tal como relató este hombre pronto se conoció el hecho en este pueblo y todos lo callaron hoy en día con sus setenta y ocho años cumplidos abandonado por su familia creyéndolo loco y sin más trabajo en la miseria de vez en cuando don Sixto lo recuerda y es el único que lo comenta esperando que Moloch lo venga a buscar hay más historias Héctor Rossi en ciento uno cinco uno cinco la pop seguimos en la noche paranormal y como siempre nos sorprende con leyendas yo no sé a dónde nos vamos a ir ella nos va a decir bienvenida a Zul Birenbaum a la noche paranormal como siempre en la pop ¿qué tal Mona? ¿cómo estás? muy buenas noches bueno gracias por la invitación como todas las semanas esta es una historia bastante local vamos a quedarnos en Buenos Aires en este caso con la parte de leyendas argentinas porque muchas veces hemos hablado aquí en la noche paranormal de casas embrujadas de castillos de mansiones incluso de hoteles pero en este caso en este caso vamos a meternos en otro tipo de estructura si se quiere que es un avión embrujado un avión abandonado es una historia bien conocida por todos los tripulantes y los trabajadores de Aerolíneas Argentinas nuestra empresa de bandera hablamos del famoso Boeing 747-200 Lima Víctor Mike Lima Oscar muy conocido como El Malo este avión fue producido en las instalaciones de Everett en Seattle y entregado a Aerolíneas Argentinas en el mes de enero de 1979 después de haber operado durante cuatro años para Aerolíneas el actor el avión perdón fue alquilado por Flying Tiger Line y durante muchísimos años estuvo siendo alquilado y fue operado por otras compañías exteriores incluso por Federal Express la famosa FedEx fue utilizado para transportar personal militar entre las bases del Pacífico y los Estados Unidos no solo voló en rutas internacionales fue visto en muchas partes aquí en el país y lamentablemente y por mala gestión de algunos administradores el famoso malo quedó inmovilizado por un embargo del Banco de Crédito de España la peor época de Aerolíneas Argentinas en un intento de vaciar la compañía por parte de capitales extranjeros hizo que este avión fuese desplazado en los hangares de Ezeiza y fuese lentamente desguasado se le iban sacando partes y se le iban poniendo a otros aviones de otras compañías extranjeras solamente quedó la estructura original una cáscara hueca de aluminio destruido que posteriormente fue rematada acá pusimos más o menos la historia en contexto porque no podemos claramente precisar y eso que estuve incluso hablando con algunos trabajadores de Aerolíneas no se puede precisar en qué momento exactamente una tripulante de cabina apasionada por su profesión fue diagnosticada con una enfermedad terminal con cáncer al parecer esta joven esta mujer pidió trabajar el resto de su carrera ella sabía que quizás no iban a ser demasiados años en ese Boeing 747-200 su afecto personal con este avión estaba relacionado con que el avión sale de la fábrica un 8 de diciembre que es el día de la virgen en Argentina y es una especie de cábala para los tripulantes de protección ¿no? claro bueno y también por una cuestión de que quizás ella había pasado muy buenos momentos arriba de este avión había quizás conocido a sus mejores compañeros de la empresa allí y ella quería pasar sus últimos días trabajando ejerciendo su profesión esa profesión que tanto amó en ese avión algún tiempo después la mujer falleció en su casa de Buenos Aires pero bueno esto lo hemos charlado también en la noche paranormal muchas veces la muerte no es un punto final sino que muchas veces es una bisagra que se abre hacia otro tipo de portales o de energías y da origen a otra suerte de eventos si se quiere pocas semanas después de la muerte de esta mujer de esta tripulante de cabina mientras este veterano Jumbo se sometía a una revisión dos mecánicos aseguraron que se les había aparecido una figura muy borrosa y transparente mientras ellos estaban trabajando en la bodega trasera de carga todo esto antes del desguace del avión el espectro de esta azafata con su traje turquesa muy característico de esa época de los años ochenta noventa volvió a ser acto de presencia poco tiempo después ante el personal de limpieza y ahí es cuando empieza a correr como la pólvora la historia de la azafata fantasma en el avión malo de aerolíneas argentinas muchos trabajadores estaban acondicionando la cabina superior y empiezan a escuchar ruidos en la sección de adelante la parte de primera clase uno de ellos baja la escalera y en la mitad del pasillo ve una figura humana claramente vestida con ese uniforme turquesa de azafata de la empresa las apariciones se fueron sucediendo se fueron repitiendo el personal de limpieza tenía terror de ingresar a la aeronave sin compañía muchas veces pasa busca tal cosa limpia revisa y a veces se va en equipo y a veces se va completamente solo la que toca toca la suerte es loca como dice el refrán nadie quería meterse solo en este avión ni los mecánicos ni el personal de limpieza el motivo es que sentían realmente sentían la presencia de alguien que merodeaba entre las filas de butacas al poco tiempo de ser retirado del servicio cinco técnicos empiezan a desmontar los motores justamente con esa suerte de desguazar el avión de aerolíneas argentinas y empezar a utilizar las partes que servían para otras aeronaves y en el momento que ellos empiezan a trabajar se empiezan a escuchar fuertes ruidos en la parte de la bodega delantera pero no ruidos del avión no ruidos de la máquina de que algo quizás estaba fallando o estaba haciendo cortocircuito ruidos humanos pasos puertas que se abrían y que se cerraban revisaron la aeronave completa alguien estaba ahí adentro era seguro porque todos estaban escuchando movimientos y ruidos pero un montón de testigos mona muchísima gente que cuenta la misma historia la gente que ha trabajado en este avión luego de la muerte de la azafata dice siempre lo mismo los ruidos eran humanos y se escuchaban incesantemente revisábamos todas las filas de butacas revisábamos todos los baños la bodega atrás era la bodega delantera absolutamente todos los lugares y no había nada no encontraron a nadie relatos que encuentran coincidencias no solamente entre quienes subían al avión y decían escuchar esto puertas que se abrían o se cerraban o pasos sino también los que no entraban al avión todos los técnicos que trabajaban en la parte exterior de la aeronave y decían muchos siguen diciendo porque siguen trabajando allí en la empresa ver un espectro humano merodeando en los interiores desde afuera se veía también por las ventanillas del avión una figura turquesa claramente humana que estaba merodeando por los interiores de este avión Lima Victor Mike Lima Oscar un Boeing 747200 parecía bueno si uno se pone a pensar parecía que alguien intentaba también impedir que este avión fuese desguasado fuese desarmado revisaron muchas veces la aeronave pero jamás encontraron a nadie hoy en día este avión ya no existe más digo porque hay muchos blogs que dicen que el avión sigue en los hangares de Ezeiza bueno finalmente no este avión fue completamente desarmado sus partes se utilizaron para otro tipo de aviones el Lima Victor Mike Lima Oscar fue completamente desarticulado pero la leyenda la leyenda en los hangares de Aerolíneas Argentinas sigue en pie las leyendas son las que siguen vivas y trascienden toda historia gracias a su por esta historia y por supuesto tus redes para los que te quieren escribir felicitar por tu trabajo que siempre es excelente y sugerir nuevos destinos por supuesto me hiciste acordar justamente le tengo que agradecer esta historia a Alex Reale que no sé si será su nombre calculo que sí así es usuario de Instagram me escribió me dijo por favor conté esta historia yo no la conocía rápidamente me puse en contacto con trabajadores de Aerolíneas Argentinas a ver si me podían contar y todos conocen esta historia así que le agradezco muchísimo y se la dedico a Alex Reale que siempre es un fiel oyente de la noche paranormal y me pueden escribir por supuesto me pueden recomendar historias recomendar lugares del país de donde quieren que yo traiga leyendas de Argentina en arroba azulvira gracias por venir por favor Mona un placer placer Hola Héctor mi historia es así tenía 17 años tenía una chica que estaba de novio había peleado ella quería conquistarme de vuelta y me regala una medalla resulta que cuando me voy a dormir un día a la noche me acuesto en ese momento yo escuchaba la Z95 me ponía la radio al lado de la cama y escuchaba la radio y me aparece una sombra esa chica se llamaba Mariana aparece una sombra y yo le decía la llamada por el nombre le decía Mariana Mariana me asusté la sombra se me acercó me tapé con la sábana se me sienta en la cama siento que la cama se hunde se me apoya en la espalda siento lo cuento y me agarra el calofrío y siento que hace como un llanto uuuh hacia algo raro no sé y grito en ese momento de susto siento unos pasos y la puerta del baño en ese momento se levanta mi mamá mi papá me dicen que me pasa le cuento y bueno quedó a los dos días me voy a la casa de una tía que estaba en una casa de una tía que distinto que practicaba la religión umbanda y me dice que linda medallita me agarra la medallita y me dice esto te lo regaló una chica así 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 le digo así tiralo me dice porque tiene un trabajo yo me reí no dije no hice nada a la noche me voy a dormir y me vuelve a suceder de lo mismo y yo se lo había contado a mi tía y mi tía me dijo si llega a suceder dice insultalo echalo putealo me vuelve a suceder lo mismo la misma secuencia aparece en el mismo en el mismo lugar la misma sombra me vuelvo a asustar con la intención de gritarle insultarla no me salían las palabras del susto que tenía con la diferencia que esta vez cuando se me acerca y se me apoya en la cama me salen las puteadas otra vez los pasos hacia la puerta al baño y bueno el otro día fui al colegio y se lo vendí por 5 pesos a un compañero ella me había dicho que tiré en un lugar donde había yuyos alto pero viste lo que somos los chicos en ese momento bueno yo ya tengo 50 años pero esa fue una historia bastante aterradora mi nombre es Adrián y soy de San Martín quédate con Héctor Rossi en 101.5 la pop cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción hay historias reales estás en la noche paranormal buenas noches Héctor para toda la audiencia de nuevo Roque Moreno esta oportunidad quería comentarte también un hecho que nos sucedió a mí a un primo que también nos pasó en la provincia de San Juan en el departamento de Hachan nosotros habíamos viajado unas vacaciones de verano con mi primo teníamos 20 típicos años 22 23 nada vamos a un pueblo en donde la vida transcurre de otra manera entonces nosotros vivíamos mucho de noche jóvenes bueno y paramos en la casa de mi abuela en el medio era un lugar retirado un lugar digamos rural y que bueno muy poco habitado nosotros estábamos bueno teníamos muchos amigos nos habíamos hecho entonces pasábamos mucho tiempo en la calle dando cuenta visitando amigos jugando al fútbol y demás y un día volvimos tarde de esas recorridas nocturnas que hacíamos y llegamos tipo 3 de la mañana a la casa de mi abuela obviamente estaban todos durmiendo y ella tenía un surtido una canilla afuera de la casa entonces nosotros veníamos y nos íbamos a lavar los dientes y después nos acostábamos nada en una noche muy oscura digamos pocas luces entonces muy oscuro en el contexto era era medio tenebroso y bueno salimos a lavarnos los dientes llegamos a dormir bueno salimos a lavarnos los dientes afuera y de repente escuchamos como un llanto de un bebé o un gato o algo de eso así digamos la distancia y no se veía absolutamente nada solo las chicharras se escuchaban y bueno nada y eso que nos preguntamos que se habrá si un bebé o un gato bueno las cosas eran muy poco probables porque bueno gato no había en la casa de mi abuela no tenía vecinos próximos entonces era muy raro seguimos ahí haciendo lo nuestro y otra vez de nuevo y estaba un poco más fuerte yo le digo no escuchás es un bebé que llora y más cerca le digo yo me brigo entonces me dice no no puede ser que estoy yo y me dice bueno no empecé a rezar me dice bastante creyente yo no pero bueno el tercero ya fue casi encima nuestro el llanto pero muy fuerte muy fuerte entonces yo agarré le dije me voy adentro que se yo y me metí me cerré en la habitación y a los tres segundos viene mi primo pálido y si no no sabés entra dice lo tengo acá atrás me está llorando atrás en el oído ¿quién es? yo no sé un bebé me dice lo tengo atrás en la espalda no no hay nadie digo no no lo estoy escuchando así que bueno prendimos todas las luces en la casa después agarramos una linterna salimos a hogar porque del carajo el miedo que teníamos no pudimos reaccionar en el momento pero fue muy tenebroso y nada se exportó obviamente mi abuela que se yo y le contamos que estaba pasando dijo que era como un campo que había que se decía que se había enterrado un bebé que a veces se escuchaba llorar así que bueno esa es mi historia les mando un fuerte abrazo a todos hola Héctor hola equipo mi nombre es César de Buedo y la historia que quiero contar es cuando era chofón al conectivo yo tenía un amigo que se llamaba Cristian Pilla que en paz descanse siendo yo chofón al conectivo él enfermó y murió él era también un chofer igual que yo la historia que el día del entierro me toca hacer doblete doblete significa cuando trabajo mi turno y trabajo el turno de mi compañero porque en este caso tenía Franco entonces no pude no pude asistir al entierro cuando terminé mi turno le prometí que me iba a ir a visitar la cementería y le iba a llevar un regalo bueno pasó más o menos alrededor de un mes un día de trabajar y me fui llegué 5 menos 5 al cementerio de Mirazategui donde él estaba enterrado y bueno estuve me puse a hablar con él a despedirme y se habían hecho siempre a las 5 y media y era invierno y estaba oscureciendo entonces me despido y me quiero ir y el coche no arrancaba y el coche no arrancaba y no había forma de arrancar y me iba a desesperar porque estaba oscureciendo y iba a poder salir del cementerio no sé por qué se me cruzó en la cabeza la promesa que le había hecho de que le iba a llevar un regalo no le había llevado nada ni flores entonces le dije déjame salir amigo que para la próxima te traigo algo y no quería arrancar el coche no arrancaba y no arrancaba me puso en la cabeza en la imagen de mi campera de hecho fue de colectivo fui a salir a la campera se la apoyé en la lápida y voy a ir en marcha al coche y arrancó al toque y así lo fui y así entendí que el presente de querida era algo relacionado con la empresa que no subía que era la línea 60 Marisa está en vivo hola Marisa ¿cómo te va? buenas noches hola ¿qué tal? buenas noches bienvenida ¿de dónde sos? de Mar del Plata de Mar del Plata adelante queremos escucharte bueno hoy vamos viajando con dos compañeros por la ruta 226 volviendo de Bahía Blanca hacia Mar del Plata sí y se nos cruzaron por la ruta dos espectros volando así tipo era como una cortina media transparente blanca eran dos pasaron arriba o sea nos quedamos los tres los tres lo vimos como fue raro sí pero bueno eso solo nos pasó pero que ¿cómo era? pasaron volando o sea volando por arriba de la ruta por adelante ustedes nosotros íbamos por la ruta 226 y hay como unos árboles hay una parte que es como unos árboles queda la ruta como tapada con los arbolitos está bueno lo que decís porque quizás mucha gente vivió lo mismo viste y tal vez en ese lugar hubo muertes o debe haber habido un accidente grande sí se ven luces a veces yo viajo de noche y bueno a veces se ven escúchame no podés viajar de día Marisa ¿por qué viajas de noche? ¿te gusta? sí me gusta era porque tenía el trabajo era de noche ah ¿de qué laburabas? eh chofer de camión ah mira vos mira vos te felicito che bueno para tener en cuenta entonces si alguien más estuvo por ahí te mando un beso grande dale un beso grande gracias chao chao eso Marisa en vivo con nosotros mira ella chofer de camión qué buena onda 11 27 84 1073 hay más historias hola buenas noches sector mira si a mí me pasó eso de tener un intercambio de mala suerte bueno mi marido como siempre él iba re bien en el trabajo todo un día no sé discutió con la mujer de su amigo porque no iba a ir al casamiento de ellos y la chica le dijo que le iba a pasar de todo que iba a perder el trabajo todo después que le dijo eso la mujer esta no sé más o menos a los 7 meses mi marido perdió el laburo nada todo mal viste y ellos empezaron a progresar o sea todo lo que nosotros nos iba re bien después empezaron a progresar ellos la radio está buenísima te mando un saludo soy Tamara hace un ratito Cecilia creo que era la oyente que nos hizo referencia a Alanis Marina una mujer que vivió una experiencia cercana a la muerte y el testimonio de ella en YouTube ahí les voy a compartir en mi Instagram en arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok el material completo pero escuchemos un poquito lo que ella relataba su experiencia cercana a la muerte como lo vivió consciente o sea me enteraba de todo era como además todo era como mucho más real era un sentimiento de hiper realidad y luego incluso cuando me veo contándolo me doy cuenta de que esto es es inenarrable o sea no se puede contar porque en cuanto lo cuentas te das cuenta de que sí pero no o sea es mucho más es mucho más pero no encuentras palabras para describirlo al menos palabras las que conocemos nosotros en esta vida yo no encuentro palabras pero bueno la historia que luego me encontré lo siguiente que recuerdo es que yo estaba sentada así como en el suelo y delante había una mujer sentada en una silla en un trono o algo así igual y recuerdo verle la cara lo que emanaba o sea tranquilidad bondad seguridad yo diría que o sea lo que aquí a lo mejor concebimos como la perfección de un ser humano ¿no? y también recuerdo incluso tener aquí como a dos niños me daba la sensación de que eran como niños pero tampoco había ahí un concepto o yo no sentía que hubiera un concepto de por ejemplo el concepto que tenemos de familia aquí es decir por ejemplo aquí tenemos el concepto de esta es mi madre este es mi hermano este es mi vecino no es mi familia tal allí no no había como o yo no siento ese concepto éramos como todos iguales entonces yo sentía todo igual y sí veías como personas más jóvenes o menos jóvenes y en ese momento lo que ocurrió fue que cuando estaba ahí en el momento más álgido disfrutando de Dios mío es la primera vez en mi vida o yo sentía como esto es ser yo me siento tranquila y en paz no tengo dudas no tengo temores no tengo nada y en ese momento sentí en la espalda sentí algo raro era como algo que me perturbaba ¿no? era como si aquí está todo tranquilo aquí está todo en paz ¿qué está pasando? y en el momento que sentí lo de la espalda me giré a ver qué era y según me giré en ese momento sentí una fuerza tremenda que tiraba de mí que yo no podía hacer nada o sea no era algo voluntario mío y una fuerza tremenda que tiraba 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 y claro me alejaba de toda esa vida o esa experiencia o ese mundo en el que me encontraba y claro yo en aquel momento pensaba ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? o sea era muy raro era tan raro o sea intentad imaginaros lo que lo que implicaría que tú estés comiendo con un amigo por ejemplo y en ese momento viene un ovni y te abduce ¿vale? imaginaros o sea lo raro que sería tú estás tan tranquilo en tu realidad para ti esa es la realidad y de repente algo ajeno a ti te tira y te lleva y no sabes a dónde te lleva y esa fue un poco la sensación que yo tenía era como ¿qué está pasando? o sea ¿quién me lleva? ¿dónde me llevan? claro ahí me entró un poco el miedo ¿no? de decir esto no me cuadra esto tal y de hecho yo vi que todo este mundo iba desapareciendo iba como alejándose y de repente todo alrededor se iba oscureciendo 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 y claro yo ahí sentí pues esa angustia de decir primero no sé lo que está pasando no sé a dónde me están llevando no sé quién me está llevando y luego no sé por qué mi mundo se está desapareciendo ¿no? entonces en ese momento sí que empecé a escuchar una voz que decía vuelve Marina vuelve en este caso en aquel momento me llamaban más bien Marina Marina vuelve y claro yo decía pero si estoy intentando volver o sea mi casa es esa yo intento volver pero no me dejan y lo volví a oír lo volví a oír y yo no sabía qué estaba pasando ya se volvió todo oscuro y en ese momento claro mi mente estaba súper alerta súper consciente y de repente clic oí a mi mente que me decía pero si eres tú misma la que te está diciendo que vuelvas o sea relájate confía eres tú misma si eres tú misma la que te está pidiendo que vuelvas pues confía en ti entonces en ese momento dije bueno pues ya está pues suelto entonces al soltar al soltar el querer volver en ese momento es la parte que más recuerdo porque claro yo estaba súper alerta a ver qué estaba pasando y en ese momento lo que ocurrió fue que de golpe bueno sentí como un aplastamiento un aplastamiento como si te metieran en algo ahí súper estrecho y y lo siguiente que noté fue como claro yo venía de ese otro mundo donde no existía todo lo que hay en este mundo pues yo venía con toda esa información todavía no sabía lo que me esperaba y claro pues con esa información yo lo primero que sentí fue como lo que traduciríamos como emociones o sentimientos porque lo que sentía eran cosas desagradables como muy desagradables que me me impactaban y me caían como losas en plan de ay esto que es esto me suena pero no sé ponerle nombre pero esto me suena que desagradable ya me iban viniendo los nombres de esto es miedo esto es duda esto es dolor o sea claro todas estas cosas y claro al venir del otro lado ahí en ese momento es donde te das cuenta de lo duro de lo duro que es todo eso Dios mío bueno es el testimonio de Alanis Mariana el video lo pueden buscar como experiencia cercana a la muerte Alanis Marina ahí está en Youtube tremendo lo que relataba no era un viaje astral fue una experiencia cercana a la muerte estuvo muerta esta mujer hola Héctor soy Lucas hace poco menos de tres meses me mudé a la casa de mi pareja a intendente Alvear La Pampa trabajaba en un taller mecánico donde ganaba poco entonces mi suegro como es presidente de la comisión de un geriátrico me hizo entrar como asistente comencé como asistente de una enfermera y ella me dejó a cargo de la señora Victoria de la habitación 11 era una anciana de 80 años que luego de dos semanas de mi ingreso falleció yo con ella compartía cosas hablábamos de su juventud de años lindos le daba la comida y el desayuno un día en el turno noche del geriátrico suena la alarma de la habitación 11 no podía ser si ya no había nadie en la habitación era un pasillo oscuro y largo y solo la luz de la chicharra color roja en el pasillo brillaba y se apagaba cuando me iba acercando a la habitación 11 pude ver como la señora Victoria ingresaba en ella corrí y me fijé al llegar a la habitación pero no había nadie otras enfermeras me cuentan cuando le tiran el pelo le apagan la cocina o le esconden cosas yo la vi y cuando estoy solo escucho que me llama como si quisiera seguir contándome sobre su juventud y tangos viejos pero yo puedo decir que cada vez que me toca el turno noche desde la habitación 11 siempre me llama la señora Victoria esta historia es real Héctor buenas noches buenas noches a toda la gente les voy a contar una historia que es de mi papá vivencia de él que nos anima a contarla mi papá policía ya retirado trabaja en un destacamento de un pueblo chico canso en la norte y ese destacamento tiene muchas historias que funcionaba como centro de detención en la época de la dictadura entonces se veían cosas y se sentían cosas muy raras en ese destacamento una de ellas y la más normal entre comillas era que le apagaban la luz mientras estaban trabajando en el destacamento le apagaban la luz y como era un destacamento chico siempre había dos policías nada más uno se dedicaba a la calle en el patrullero y el otro estaba dentro del destacamento por cualquier eventualidad siempre lo dejaban a mi viejo en el destacamento porque ninguno se animaba por miedo por cagazo de que algo les pase y mi viejo nunca le tuvo miedo de ese tipo de cosas y se le prendían y se le apagaban las luces mayormente se le prendían y él iba y las apagaba él iba y las apagaba siempre hasta que un día dijo no la puedo más o no la prendo más y la dejó ahí entonces se escuchaban gritos se escuchaban golpes de puertas ladrar los perros o los perros se iban muy lejos y miraban al destacamento de lejos y no volvían y una noche a mi papá se le dio por prender un rato la tele y tomarse un vaso de gaseosa y siempre mi papá nos jodía que no le gustaba que dejemos el vaso de gaseosa en el borde de la mesa esa noche contrario lo que él siempre decía mirando la tele dejó el vaso en el borde de la mesa y se le prendía y se le apagaban las luces sonaban las teclas de la máquina de escribir y no le pasaba cabida hasta que en un momento el vaso se levantó en el aire y se apoyó en el centro de la mesa mi papá lo cuenta y hasta el día de hoy más de 20 años 25 años se le sigue erizando la piel al siguiente día pidió el traslado porque además de eso esa misma noche tuvo una visión de un camión repleto de gente incendiado la gente incendiada dentro del camión de un camión volcador y resulta que está la historia de que funcionando como centro de detención clandestina mataban a la gente de esa manera después de esa noche mi papá pidió el traslado y fue a trabajar a otro sector de la policía buenas noches hasta la medianoche escuchas a Héctor Rossi en 101.5 la pop la radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento hasta la medianoche pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te deja maquinando hasta su próxima edición hola radio paranormal como les va bueno hace un rato escuché un muchacho que que bueno que tenía paralel en sueño y esas cosas bueno a mi me pasó algo parecido ya lo conté en la historia ya la pasaron y es verdad es verdad lo agarró las puteadas yo a mi me pasó exactamente lo mismo exactamente lo mismo lo agarré las puteadas en ese momento le tenía que parar de mano creo que no queda otra no queda otra sin total ya está haciendo el baile y bueno nada la radio está buenísima muy buena la radio Héctor como siempre el cambio de horario también está bueno se extraña los viernes igual se extraña yo que laburo con el auto ese horario se extraña y que les iba a decir y bueno nada el otro día estaba pensando tantas historias tantas historias que pasan porque está la historia real la historia retro la historia central y todo eso sería bueno llevarlo al cine luego ¿eh? o no Héctor tendrías que ponerte ahí al tanto porque la verdad que las historias ya están ¿eh? ahora que se viene de nuevo el cine de terror en la Argentina tendrías que hablar con algún productor y total están todas las historias son las cortitas historias centrales un poco más largas pero historias cortitas de 15 a 20 minutos así pero en la pantalla grande sería muy bueno muy bueno muy bueno bueno como siempre un saludo la radio está buenísima saludo Mona saludo Héctor saludo para todos hola Héctor sí la verdad hay muchos que nos olvidamos de que están los domingos van a tener que hacer más publicidad no sé qué pero yo me olvido me he olvidado estos dos domingos tres no sé cuántos fueron me acabo de acordar me quiero matar bueno besito buenas noches Héctor ¿cómo estás? el día del locutor primero de nada y nada te quería agradecer porque son mi compañía sos tu compañera todas las noches la verdad me cuesta mucho dormir porque tengo ansiedad y insomnio y gracias gracias por el programa por las historias y nada si no es Maristia me gustaría que nos mandes un saludo por acá de verdad me gustan mucho cómo regalas las historias yo soy oyente hace mucho soy ciega te lo cuento porque cuando vos hablás me imagino todo y me siento parte del programa y súper cómoda de verdad gracias un beso gigante maquinando 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 qué energía claro que sí venimos con todo llegamos con lo justo igual es el final del programa vos qué querés querida dejamos todo yo te dejo todo en la noche para normal maquinando y en otros lugares también me parece estás dejando cosas sí la verdad que sí estoy contento estoy contento como ayer no hablamos nada el fin de semana o hablamos muy poco en el programa no recuerdo no recuerdo el domingo vinimos acá pero antes qué hicieron sábado tuvieron sábado de gloria puede ser el domingo a la mona hay que preguntarle el viernes cuál fue tu día de sexo el domingo el viernes almorzamos con mi madre divina cena de domingo familiar vos te viste en otro lado también yo el viernes fui a la tele no el domingo el domingo vine acá pero antes tuve almuerzo almuerzo fui a lo de aquí una fenómena te vimos nos quedamos what the fuck impactados re buena onda todos o la familia sí recopados todos la hija de aquí todos espectacular toda buena onda pero la gente me invita a comer se lo toman literal yo digo me invitan y yo voy a la casa yo voy posta pero estás yendo por varias cosas a distintos lugares el sábado el sábado a la noche animé un bingo el sábado a la tarde todo el día en el sagrado corazón la parroquia era un bingo solidario para los chicos bueno estuvo re bueno me quedé todo el día y a la noche bueno tus temas mis cosas no contás ya contás no tenía la risa pará me estoy olvidando me junté a cenar con habíamos hecho una cena habíamos organizado una cena por los 21 años escuchá por los 21 años de locutores con los que habíamos estudiado la locución fue un otro destacado como vos no fue nadie pero era obvio que iba a pasar porque no fue nadie yo creo que no hay que hacer más reuniones forzadas de gente que no tiene ganas de ver no se quieren ver ¿para qué? no se quieren ver envidian los que laburamos vamos a decir las cosas como son entonces fueron los únicos tres que laburan no no fue Gabo amiga de Nora que está acá en esta empresa que Nora se sentía mal por eso no pudo venir y Paula Gallardo que trabaja en Blue a esta hora y yo nada más y charlamos nosotros fracasados y todos los demás a último momento no mirá hace frío el nene me tiene gripe hace frío está bien te pones un abrigo todas mis abrigas ¿y a qué hora te fuiste de la cena? 2 de la mañana ¿y a dónde fuiste? y a las 2 de la mañana fui para mi casa y bueno ¿qué pasó? nada dale yo tengo amigas con las que la paso bien con derechos y hacía mucho y hacía mucho que no veía una amiga y nos juntamos el sábado a las 2 de la mañana a charlar ¿y qué hicieron? ¿qué tomaron? tomamos un vino un Malbec que me habían regalado por el día del locutor charlamos un montón hicimos el amor bien el amor no hiciste porque no la más para mí sí es amor para mí es amor posta es amor de casi amistad sí es lo que ya les vengo diciendo lo que pasa es que o no la entienden o no la quieren entender no sé si me la hacen al repósito ¿se quedó a dormir? más vale ah bueno ¿le hiciste el desayuno a la mañana? no no pará tampoco eso ella te la hizo a vos te batía un café no no esas cosas no están no hace falta pero la mirá se dio de extrema confianza más vale o almohada en el medio no abrazados amistad vos sos muy caluriento cuando dormís ¿no? no ahora no con estas temperaturas al revés duermo con pijama y tengo frío mirá yo te imagino como caluriento en verano soy horrible no no sofocado la cara no en verano necesito el aire en condición de 20 y el señor me pone de mal humor empieza Héctor bajame la block out si bajame todo poneme el aire al saco ¿y a qué hora se fue? al mediodía tenía que ir a lo de Akin ah bueno que es otra clienta pacienta la dejé a ella en un lugar y yo fui a lo de Akin a comer ¿no le tiró las cartas a Akin? no no llegó no llegó yo no mezclo querida o sea las salidas que son individuales son individuales ok y después yo hago mi vida y ella va este más de ella exacto no no igual no no daba mezclar caías con ella eso es lo que me parece que no entienden porque me están haciendo muchas preguntas que me doy cuenta que no entienden el vínculo no porque para mí estás en una voz no no y ahora estás confesando no entienden el vínculo es una amistad con afecto con sexo pero es eso está bien bueno no se rompe esto de cómo vas a ir con una amiga a una cena a un almuerzo que te invitan es como que no tiene nada que ver bueno bueno y además de esta chica te estás hablando con otra señorita hablando me estoy hablando con seis personas que no tuviste todavía contacto no que no las conozco ok que no las conozco domingo después del programa que hiciste me fui a mi casa ¿solo? ¿solo? sí para mí hay algo que tengo que descubrir hay algo que tengo que descubrir ¿qué te falta? ¿qué empieza el rompecabezas en ti? sí hay info que me falta ¿cómo? ¿cuántos hombres? ¿cómo cuántos hombres? ¿y ahí que estás hablando? no 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 me gustan no tendría ningún problema si tuviera ganas de estar con un hombre pero no me está pasando eso no tiene muchas señoritas y hay señoritas que como Héctor no les da bola me hablan a mí para que les haga gancho sí está perfecto ¿por qué no cobras por ese servicio? claro yo acá me tengo que llevar un Diego de algo lo que pasa es que no porque ¿qué te piden? mi dirección mi teléfono no me piden che pero contame decíle a Héctor que me hable más es muy simpático y según vivo estoy en esta no tengo ganas de conocer a nadie nuevo o sea no tengo ganas de todo eso hasta que voy a tener ganas cuando encuentre a alguien que esté en la misma que yo que entienda esto de que no vamos a ir a comer y todas esas cosas odio a esta gente perdón vos sos muy romántica pero sabés que me estoy encontrando con muchos muchachos que dicen las mismas cosas quiero tener el otro día mi primo me dijo novia de 6 meses claro más no o sea que dura el enamoramiento el buen sexo yo propongo otro tipo de vínculo yo no quiero una novia no quiero ese tránsito tradicional o sea es encuentros pasarla bien sin sin todo lo que debería ser ustedes no están bien solos sí solas no no bueno ella no porque ella es romántica Héctor no pero hay algo no resuelto cuando vos logres y la gente que escucha no necesariamente no necesariamente puedo tener un montón de cosas resueltas y querer tener a alguien para irme a dormir a la noche con contención emocional acabas de darme la respuesta sí te falta algo bueno no te podés contener vos a vos misma sí yo me contengo pero más o menos no tenés un amigo que te pueda contener porque la contención que es un abrazo o la contención es alguien que te escuche no un apoyo y no te podés apoyar vos misma eso digo sí me apoyo yo misma la pareja que es ese rol te va a ocupar una persona y un poco sí para mí no un compañero de vida claro alguien que tire para el mismo lado que te acompañe que diga che por qué no haces esto por qué no haces lo otro porque yo sí conduzco mi vida no es que estoy desempleada viviendo bajo de un puente estás a la deriva no no es que estás viviendo bajo de un puente si no digamos por lo que vemos estás a la deriva no cállate estás pintando todo bien estás a los tumbos sos un altito chocador querido tom 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 sostengo trabajos de hace años no es que tengo problemas con eso pero me gustaría tener un muchacho que me diga vení mamita vení te acompaño de verdad te respondo en serio para mí es algo no resuelto tuyo porque cuando logras resolver eso ya la elección o las ganas de estar con alguien van a ser desde otro lugar no desde alguien que te sostenga que te aliente entonces uno lo tiene que hacer con uno mismo por ahí ella siempre habla que siempre fue muy independiente y de ayudar mucho al otro capaz necesita eso una mano amiga que le diga maca vamos por acá como que se canso ya de estar sola pero quiero preguntar eso ¿no tienen ustedes amigos que ocupen ese lugar? sí pero mis amigos también tienen su vida propia ella quiere una pareja están disponibles claro quiere una pareja Héctor pero vos querés no están disponibles para qué para sexo qué es lo que le falta al amigo que no es un novio no es lo mismo que un novio claro pero para salir al cine digamos para esas cosas para salir al cine para que esté ahí los domingos que diga qué hacemos hoy te acompaño para normal te acompaño te voy a buscar a la radio a mí eso me la baja completamente no a mí no me gusta pero venimos con muchos años de pareja claro yo pienso que está no yo pienso que está en decadencia el vínculo que estás mostrando para mí toda esta nueva nueva forma sí esto de vínculos sin compromisos es que no es un vínculo sin compromisos es un vínculo con otro tipo de compromiso bueno no es que le falta ¿cuál es el compromiso? seis meses no no por ejemplo mi amiga con la que estuve el sábado ya hace como cuatro años que la conozco ¿entendés? y hablamos de todo y salimos a comer y charlamos y estamos juntos pero no es un vínculo tradicional y compartimos el sábado y capaz el domingo que viene compartimos de nuevo para mí esto se cae en dos meses pero hace cuatro años que no se cae no vos con esta chica lo de los vínculos estos es no tradicional tradicionales claro mucha gente perdón mucha gente que en su momento abrió la pareja y que dijo este es el camino vamos a estar con otra gente es porque el sexo no hay que compartirlo ahora dicen no volvamos a cerrar la pareja es un quilombo todo esto eso no es lo que yo estoy diciendo ya no te estoy diciendo un vínculo tradicional modificado o abramos la pareja yo te estoy diciendo ningún vínculo tradicional vínculos encuentros con personas a las que querés que te quieren que ocupan lugares que te acompañan con las que podés confiar que además podés tener algo sexual me refiero a eso pero que cada uno tiene su vida porque cada uno ya está completo ¿entendés? yo estoy muy defensor de esta libertad que probablemente la esté teniendo ahora después de muchos años y esta autonomía que me encanta o sea me siento cada vez mejor pero real lo digo cada vez mejor estás cada vez mejor de cara pero yo lo siento no está rejuveneciendo semana a semana yo lo siento lo veo y eso que no estoy mostrando otra cosa me parece que se está haciendo de lo que vemos está un 10 una mesoterapia se está haciendo no hice nada me mandaron cremas pasá tu doctora me mandaron cremas hoy de bioesencia le mando un beso a la gente de bioesencia no tires chivos en máquina te lo voy a cobrar y me puse crema nada más pero no tiene que ver también con dormir mejor la buena vida con no hacerse problema en general los vínculos que Macarena está pidiendo son vínculos que te dan 3-4 meses de alegría de compensación y después fastidio problema este absolutismo en el que estás hoy no es lo que yo pienso pueden no estar de acuerdo bueno no estamos de acuerdo como siempre me gustaría escuchar a la gente a ver de que lado están de Maca o de a mi me escriben que están de mi lado pero no sé capaz a ustedes les escriben que están de suelo arroba Maci Ruiz arroba Maci Ruiz arroba soy la mona ok arroba Héctor locutor ok escríbanos soy la mona ok Héctor locutor ok yo te entiendo pero estoy un poquito más del lado de Héctor no me sale la filosofía de Héctor y te entiendo a vos que hace un tiempo que estás sola en la búsqueda y quiere un compañero esa frase tampoco te la puedo compartir mona hace un tiempo dos meses es como no te tenés paciencia pero no estoy desesperada gritando por los pasillos tampoco digo es un deseo es un anhelo es algo que me gustaría Héctor pero yo cuento desde que empezó con el ex si como si hubiera existido no existió porque no no fue lo que ella quiso que sea entonces estamos en ocho meses exacto los seis de la pausa en ocho meses y no no Gracias por ver el video